...y ventana al Señor Sol, doy gracias a Dios por otro día más. Buenos días de alegría, buenos días al amor. Buenos días a la vida, buenos días Señor Sol. Hola, hola Bolivia, buenos días, arrancamos en La Paz con 2 grados centígrados, hay movimiento a esa hora en la Plaza Murillo, se lo contaremos porque, bienvenidos, así comienza la revista al día. Arriba los madrugadores de Bolivisión en este miércoles mitad de semana, como están las temperaturas en algunos departamentos del país, Santa Cruz, 22 grados centígrados, muy buenos días. Y queremos también saludar a la hermosa tierra Cochabambina, como estamos con 7 grados centígrados, una hermosa imagen desde la zona norte. Buenos días, arrancamos de esta manera, despiértese, despiértese porque así amanece Bolivia con nuestra cuenta regresiva. Bienvenidos, estamos iniciando un nuevo día de la mejor manera, como siempre, actitud positiva en este miércoles mitad de semana. ¿Cómo están compañeros en la Ciudad de La Paz? Les mando un beso con mucho cariño. Parece un ángel así de blanquito, Nicola, ya nos saluda a esta hija. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Buenos días a todos, damas! ¡Qué gusto saludarlas! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, Richie, debo decirte que me gusta mucho tu traje. Una vuelta, Richie, una vuelta para todo el país. ¡Eso! Un saludo para todo el país, vamos a arrancar de la mejor manera, tenemos mucha información, entretenimiento, la vamos a pasar muy bien hoy. Seguro que sí. Quiero que usted se levante con una sonrisa y con mucha energía a esta hora de la mañana porque tenemos mucho por ustedes. A ver, ¿qué vamos a tener? La cocina es el terrible, el desayuno también, información deportiva. Si hay novedades en la selección, ya te lo cuento más adelante. El supermercado de al día. Ya está con todos los elementos necesarios. Hay una promoción, te digo, en nuestro supermercado espectacular. Sí, dos por uno. Vamos a hablar acerca del clima para saber qué tiene que hacer la tesaría de su casa. Y tenemos entrevistados también. Nicole, en Santa Cruz, ¿qué vamos a tener hoy? En Santa Cruz tenemos de todo para contarles. Sorpresas, como siempre, pero sobre todo muy buena actitud, alegría. Así que la invitación para que se quede con nosotros hasta las nueve de la mañana. Mejoramos sus mañanas, pero también en compañía de ustedes. Muy bien, Héctor. Hola, Héctor. Buenos días. ¿Cómo está esas energías a esta hora de la mañana? Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Chicos, debo decirles que he quedado impactado hoy. Buenos días a todo el país con la belleza de nuestras presentadoras. Nicole, inicio contigo, pero estás muy simpática, estás muy guapa. Lo propio, mi querida Vania, Valentina. Qué guapas que están hoy. Gracias, Héctor. Hoy se han despertado. Gracias, Héctor. Usted también, de una vuelta. En que ha empezado, por favor. Y Richard, me encanta que Richard está ya ingresando al tema de los colores. Eso es bueno, Richard. Estás en mi onda. Un poquito más sobrio. Estoy diciendo copión, creo. Un poquito más sobrio, naturalmente, pero estamos por ahí. Vamos, vamos por buen camino. Ustedes también se ven muy bien, debo decir. Bien. Gracias. Bueno. Jóvenes, bienvenidos. Señoras y señores, amigos en todo el país. Arranquen la revista al día. Hay información. Héctor. Esto es al día. Y así arrancamos con la información de primera mano. Preocupación, desesperación e indignación es lo que en estos momentos vive Bolivia. Después de que se conociera que desde enero a la fecha, 52 son los casos registrados de feminicidios. Muchas asambleístas se han pronunciado, gente en la calle. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que pasar para que esto pueda de una vez detenerse? ¿Se deben endurecer las penas o mejorar la ley 348? Hoy vamos a hablar de aquello que preocupa, que lastima y que flagela a nuestra sociedad. Atención, también le vamos a contar la angustia y la desesperación que ayer un conductor de un micro y pasajeros de la línea 46 subieron. Miren ustedes, así quedó este micro. Él estaba circulando por el centro de la ciudad y al llegar a la zona del segundo anillo, específicamente al canal Cotoca, comenzó a salir humo debajo de este motorizado. En ese momento, por supuesto que el conductor se percató. Y también los pasajeros que estaban muy angustiados, asustados en esos momentos. ¿Qué pasó después? Se lo contamos más adelante. Se lo contigo. ¿Cómo estás, John? Te decía, información para destacar desde Kilómetro Cero. Se aguarda la llegada del presidente paraguayo Mario Abdo para reunirse con Don Evo Morales. Así es que está, Héctor. ¿Cómo estás? Buenos días, amigos, en todo el país. Y tú lo has dicho, el día de hoy va a haber importantes actividades acá en Kilómetro Cero, Plaza Murillo, el centro político del país. Porque en este sector va a recibir al presidente del Paraguay, Mario Abdo, quienes van a participar en diferentes actos junto al presidente Evo Morales. Ustedes ya pueden observar, desde el día de ayer ha habido movimiento por parte del sector de protocolo de la Casa Grande del Pueblo. La alfombra roja que está por este sector, por este otro sector también está preparado ya el sector de la testera, la amplificación, donde van a estar los dos dignatarios de Estado. Él arriba a las 8 de la mañana para cumplir una agenda, actividad, importante actividad, hasta las 13 horas más o menos acá en la Casa Grande del Pueblo, donde se van a firmar incluso acuerdos bilaterales. Así que nosotros vamos a estar atentos a toda la información que se pueda generar desde muy tempranito, ya que en Kilómetro Cero y también en el Aeropuerto Internacional del Alto. Muy bien, querido John, te agradezco por esa noticia. Recordemos que en estas últimas semanas han existido varias reuniones y todo concretando muchos aspectos importantes entre ambas naciones. Cualquier instante de retorno contigo. En Santa Cruz, la policía ayer ha realizado el levantamiento legal de un cuerpo que se encontraba enterrado en el interior de un domicilio. Hoy nos encontramos en contacto directo con Gabriel Terrazas hasta el entierro de la señora Rigoberta Barrios para que nos cuente cómo avanzan las investigaciones y qué dicen los familiares referentes a este hecho. Buenos días. Muy buenos días, Nicole. Y por supuesto, en breve estaremos desde el domicilio de esta familia, bueno, que lamentablemente ha perdido a esta mujer que fue encontrada el día de ayer por la tarde por el barrio Guaracachi, zona de la Virgen de Cotoca. Estaba enterrada dentro de un turril en un domicilio, en un patio de una casa. Hoy se llevará a cabo ya lo que es el velorio y por supuesto también el sepelio ya de lo que es esta familia que está sufriendo bastante y por supuesto piden justicia. En breve, Nicole, estaremos desarrollando esta información desde el domicilio de esta familia que está pasando un mal momento. Estaremos atentos a esta información que aún se está investigando. Tendremos también invitados especiales esta mañana para hablar acerca de este hecho que de verdad ha concernado sobre todo a los vecinos de la zona. Seis de la mañana, diez minutos, momento de establecer ahora contacto con Cochabamba. Martín, Nicole, que hablamos acerca de las cirugías estéticas. Muchos profesionales en esta área están preocupados por los falsos esteticistas que existen y además el riesgo de cierto tipo de cirugías. ¿Cómo estás? Hola Héctor, ¿cómo estás? Sí, evidentemente la Sociedad de Cirujanos Plásticos de Cochabamba ha manifestado su preocupación debido a estas prácticas estéticas que están teniendo consecuencias varias personas. Y esto está generando mayor trabajo también para los cirujanos plásticos tomando en cuenta que ellos tienen que resolver las dificultades y los problemas que se presentan para los esteticistas, por ejemplo, o para los spas o para incluso odontólogos que están practicando las actividades estéticas y están llevando esto como consecuencia a problemas de salud. Vamos a estar hablando en detalle sobre este tema en particular. Durante los próximos minutos tendremos invitados especiales también. Delicada información Martín, muy delicada. Gracias. Cualquier momento entonces de retorno contigo. Desarrollamos la información sobre lo que le contaba hace instantes, lo que sucedió en pleno segundo anillo en Santa Cruz de la Sierra. Miren ustedes, justo cuando se encontraba esta línea de micro 46 en la zona del segundo anillo y Canal Cotoca, vivieron angustias y desesperación tanto el conductor de este micro y los pasajeros. Al percatarse que el micro se estaba incendiando y salía humo. La verdad que ahí también vemos a la gente como trataba de ayudar para poder sofocar las llamas. Sin embargo, minutos después llegó la policía para poder apagar el fuego. Fue tal la desesperación de las personas que pasaban tanto a pie como en vehículo al ver un micro que se estaba incendiando, que incluso una de ellas trató de apagar las llamas con un extintor. Pero el intento fue en vano ya que el fuego se salió de control hasta que los bomberos llegaron al lugar. Llegamos a hacer enfriamiento, que es el último paso que necesitamos hacer. Ahora solo queda que venga la grúa y pueda disponer del vehículo. Al momento que nosotros llegamos al incidente no hemos verificado, no hemos presenciado ninguna persona que esté con algún tipo de heridas o lesionada. Mientras los bomberos trabajaban para sofocar las llamas, el conductor del micro no podía hacer más que mirar lo que había sucedido. El señor, quien es chofer del motorizado, aseguró que todo empezó por un cortocircuito. No, lo que pasa es que hubo un corte debajo del motor, empezó a humear y entonces tuve tiempo de devolver los pasajes a los pasajeros y salí y empecé a ordenar. ¿Nunca se imaginó que fuera a suceder esto? Obviamente no, nunca se imaginan, pero la desgracia ocurre, ¿no? ¿Propietario o chofer? No, solamente soy conductorio. Solamente tenía como unos cuatro pasajeros. ¿Puede salir usted también? Sí, a tiempo, pero se uní y bajé. ¿No tenía extintor usted quizá en ese momento a mano? Tiene el micro, lo que pasa es que casualmente lo habíamos dejado, ¿no? Cuando un vehículo, siempre trajinamos, ¿no? Pero casualmente, días antes lo bajamos los extinguidores, ¿no? No puedo hacer nada entonces. Sí, ya. Los daños materiales son de consideración, pero gracias al accionar rápido del conductor no se lamentaron daños personales. Solo el susto de quienes iban a bordo del micro y las personas de alrededor. Tenemos más información. Le contamos de que ha sido imputado por los delitos de acoso sexual y abuso sexual un maestro que fue aprendido por la policía. Este miércoles comparecerá ante un juez. El maestro que fue aprendido la tarde del día lunes en la zona de las delicias de La Paz ya cuenta con una imputación en su contra a raíz de las declaraciones y valoraciones que se realizó a tres víctimas entre 15 y 16 años. Dos de ellas refieren que sufrieron acoso y una asegura haber recibido toques por parte del denunciado. El mismo habría sabido realizar toques impúdicos en la integridad física de una de ellas y propuestas obscenas a las otras dos con las finalidades de llevarles a su domicilio y pues pagarles un monto de 500 bolivianos. El presunto autor de estos hechos desde esta gestión y en reiteradas oportunidades se les habría insinuado a sus alumnas, motivo que derivó en que una madre de familia presente su denuncia. El Ministerio Público ya cuenta con las valoraciones psicológicas de las tres víctimas y a ese efecto vamos a utilizar estos tres informes a los fines de demostrar que el profesor que ahora está siendo imputado es con probabilidad autor de estos dos delitos. En las próximas horas se prevé que el imputado comparezca ante un juez cautelar donde la fiscalía adelantó que solicitará su denuncia preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Se hizo un 15 de la mañana y les vamos a contar lo que ha sucedido en Santa Cruz donde la fuerza especial de lucha contra el crimen ha desenterrado el cuerpo de una mujer, esto en el patio de una vivienda. Aproximadamente la data de la muerte sería desde el mes de mayo. Desde la parte de atrás el señor Rubén Arabito Chiri, el coautor, habría ejercitado con su antebrazo una fuerza que hubiera provocado una asfixia. No se trata de una desaparición de personas, se trata de lo que nosotros llamamos un asesinato. Por eludir ese proceso familiar es que este planifica la muerte de la víctima. En el patio de una vivienda ubicada en el barrio Guaracachi fue donde la FELCCI realizó los trabajos para desenterrar un turril en el que habían metido el cuerpo de una mujer de 39 años. Con la finalidad de obstaculizar la averiguación de la verdad de estos individuos, además han utilizado una mezcla de cemento con la finalidad, insisto, de evitar que se desprendan olores del cuerpo. En este momento hemos conseguido una mano de obra que nos va a permitir desenterrar el cadáver, luego del cual vamos a trasladar a la CISA hasta las dependencias de la morgue, donde se será el examen médico forense con dos finalidades. Primero, establecer la data de la muerte, que nosotros asumimos es el 15 de mayo. Y segundo, las causas de ella. El cuerpo fue encontrado gracias a las investigaciones realizadas ante la denuncia de desaparición de la señora Rigoberta Barrios del pasado 18 de mayo. Las indagaciones dieron con el paradero de dos policías, quienes habrían sido los responsables de este crimen. Ya logramos la aprehensión esta mañana de este policía, quien luego de una entrevista policial, junto con el personal de DASI, mi persona y el señor director, admite la comisión del hecho y él mismo admite que ha participado un segundo funcionario policial en todos estos hechos macabros. Sí, son dos efectivos policiales que no son de carrera, son personas que trabajan en seguridad física estatal, quienes han adecuado su conducta al hipopenal de asesinato. La mujer habría sido estrangulada y luego enterrada. Los motivos del hecho serían porque uno de los efectivos fue denunciado por la víctima por falta de pago de pensiones para la bebé que tienen en común producto de un romance. Y para evitar que esto se haga público, el policía la habría victimado. De acuerdo a las versiones iniciales, esta señora, la señora Rigoberta Barrios, habría abordado el vehículo del señor Rubén Marcos Bautista, utilizando la compañía, es decir, sentándose a la derecha del conductor. Desde la parte de atrás, el señor Rubén Arabito Chiri, el coautor, habría ejercitado con su antebrazo una fuerza que hubiera provocado una asfixia. En tanto que, mientras esto sucedía, el señor Marcos Bautista impedía las típicas señales de defensa, es decir, habría sido las manos, impidiendo que ella pudiera defenderse. Una vez que se produce este hecho, de acuerdo a lo que se ha logrado ya establecer, el cuerpo es trasladado hasta este domicilio al interior de un churrillo. Ahora, ambos efectivos del Batallón de Seguridad Física están aprendidos y son investigados por el delito de asesinato. Y atención, porque este macabro crimen deja un lamentable drama familiar. Tres niños en la orfandad. Según las investigaciones de la policía, el autor intelectual habría planificado varios días antes este delito. Rigoberta Barrios, de 39 años, trabajaba como reponedora en un supermercado. Deja tres hijos en la orfandad. La menor apenas tiene 11 meses. Hija en común con el autor intelectual de este crimen. Lo normal, nomás iba, nos pedía algunas veces, nos pedían preguntas, nos decían qué sabían de su madre, algo, nos decían. Iba al trabajo de mi hermano, le preguntaba qué saben de su madre, quería sacarnos informaciones para saber cómo iba el caso. Y nosotros no le decíamos nada. Iba a la casa igual a visitar a su hijita, pero a dejar pañales uno un rato. De vez en cuando iba. Una vez, después que se perdió, solo una vez fue a dejar pañal nada más. De vez no se preocupaba más, ni nos llamaba, nada. Su hijo mayor asegura que el aprendido no mostraba comportamiento agresivo. Apenas convivieron tres meses. Y es que el agresor tenía otra pareja. El 18 de mayo, que es un sábado por la mañana, se le entrega a la niñera mi hermanita. Y luego al salir, ella dice que lo vio su minibus en la esquina, esperándolo a ella. Pero mi madre, como no sabía que iba a pasar eso, sabiendo que le habrá dicho el otro, supuestamente le dijo que le iba a acercar a su trabajo, todo eso. En ese no sabía ni lo conocía muy bien al señor. Los investigadores pudieron establecer que uno de los aprendidos intentó despistar a la policía, enviándose mensajes de distintos números. Actúan el mismo 18 de mayo, en horas de la mañana, le introducen a este motorizado, la conducen a inmediaciones del Pailón, donde se practica por último la muerte. Introducen, después de que el cuerpo ya está inerte, es decir, sin vida, su humanidad en un turril, al cual, además de vacían cemento, lo tapan. Permanece el cuerpo en este habitáculo, en este turril, en la habitación ocupada por este señor. Y dos días después, aprovechando que la coiquilina se encontraba fuera de la casa, realizan un forado en el piso, un hueco, donde proceden a enterrarla. Los investigadores aún ultiman detalles para dar por esclarecido este caso. Aún están a la espera de los resultados de la autopsia de ley. Rigoberta Barrios. Rigoberta Barrios es velada por sus amigos y también familiares, quienes exigen la pena máxima para los autores de este horrendo crimen. Recordemos de que esta mujer fue asesinada y después enterrada en un turril en un domicilio. Familiares y amigos velan el cuerpo de Rigoberta Barrios, quien fue asesinada por su ex pareja, un policía identificado como Rubén Márquez, quien con ayuda de su camarada, la enterraron dentro de un turril, en el patio de un domicilio. Y la estamos velando a mi hermana y no podemos creer todavía hasta el momento. Estamos nosotros pensando que ella sigue viva, pero sin embargo, si estos malditos asesinos me lo han matado a mi hermana, no podemos creer que una persona pueda ser tan así, siendo la madre de su hija, teniendo un bebé, dejando a un bebé pequeñita que estaba dando de lactar todavía. Sus familiares la recuerdan como una mujer trabajadora que luchaba por sus hijos. Mi hermana era una persona trabajadora, ella no le ha hecho daño a nadie. Estos tipos lo han planificado para alzársela a mi hermana, la secuestraron y la mataron. De aquí de la esquina de su casa lo han alzado, ella estaba yendo a trabajar. Ella estaba saliendo a trabajar a las 6 de la mañana como todos los días, como era padre y madre para su hijo, ella. Ellos piden la pena máxima para los autores de este crimen. Y préstenme mucha atención en todo el país porque vamos a saludar a los dos chefs más famosos de nuestra Bolivia. Gatito, buen día, ¿cómo estás? Pablo, desde Santa Cruz, buen día. Buenos días, Pablo, ¿cómo están todos ustedes, Bolivia? Pues aquí yo contento y feliz, muy, muy dichoso. ¿Cómo están? Pues contento, feliz, muy dichoso de poder estar otra vez contigo en la colección Santa Cruz que solamente conectan, no solamente los corazones, también todo, todo lo que tiene que ver con la gastronomía oliviana, con nuestra comida y por eso estoy súper feliz. Pablo, buen día. Hola, Gatito, ¿cómo estás? Sí, así como dijiste, Gatito, lo más importante es unir al país porque nosotros en gastronomía tenemos un montón de cosas. Gatito, quiero que me contes qué vamos a tener hoy en nuestra cocina. Tengo la curiosidad por ahí. Te cuento que en nuestra cocina hoy tenemos dos sectores, el sector de Chepquipedia, donde vamos a tocar el tema de nuestras cucharas. Aprestemos cucharas, ya que están viejitas, sucias, con mal olor, cómo quitar el mal olor y cómo volverás a resucitar, en otras palabras, en el primer sector. Y también vamos a tener el plato fuerte. Hoy vamos a hacer una torta tres leches. Y bueno, y Santa Cruz, Pablo, desayuno. Qué rico. Qué rico les cuento, chicos, que hoy vamos a hacer unos crepes o unos crepes franceses y eso lo vamos a acompañar con un delicioso, con una deliciosa cocoa. Y de relleno lo vamos a poner con unas frutillitas, con chocolate y un rico helado. Así que no se lo pierdan, chicos. Qué rico, qué rico. Está perdida en la cocina de hoy. Se me está haciendo agua a la boca ahí adentradito. Qué rico. Y en su casa usted prepara los ingredientes a como desee, porque en instantes nada más, Chefquipedia. El desayuno y el plato fuerte solo en al día. Mientras tanto, más información. Gracias, chicos. Hoy inicia el séptimo día de bloqueos entre la carretera Santa Cruz-Trinidad. Lo cierto de todo es que los oyeros han manifestado que radicalizarán las medidas de presión. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Este es el quinto punto de bloqueo por los agricultores del municipio de San Julián, donde los agropecuarios han exigido un diálogo con el presidente Evo Morales para suspender la medida de presión. Ante la incapacidad de poder solucionar este problema, se ha pedido la renuncia de los dos ministros por su incapacidad, pues que no tienen la voluntad de arreglar nuestro problema. Entonces, está en la resolución de que nosotros podíamos sentarnos directamente con el presidente de la República. Eso es lo que piden estos mis compañeros. Los productores de Soy aseguraron tener más de 3.000 personas desplazadas en los cinco puntos de bloqueo. Entre gremialistas, universitarios, transportistas y otros movimientos sociales, y ante las cámaras de televisión hacían ejercicios en defensa con ondas y piedras ante una posible intervención policial. Los compañeros no están así con manos cruzadas, así están, están también, no, no están así nomás. A sus servicios de inteligencia, tal vez podemos descubrirlo, que se cuide los señores o las personas que estén haciendo ese trabajo para el señor Romero, bueno, que tengan un poco de cuidado, ¿ya? Porque el pueblo también tiene su inteligencia, ¿ya? No nos vamos a responsabilizar. En el tramo San Julián-San Ramón se encuentran cientos de vehículos varados, como este vehículo que transporta ganado, cuyas reses están muriendo de hambre. Bueno, este camión me estaba transportando 25 reses de ganado, y mire el perjudicio que nos ocasionan con estos seis días ya parados. Ya tengo dos reses caídas, dos reses muertas, ya que es una pérdida grandísima. Asimismo, varios comerciantes de verduras y frutas tuvieron que echar sus productos sobre la carretera, donde los afectados lamentaron por las pérdidas económicas y pidieron a los bloqueadores un cuarto intermedio. Sí, están arriba del camión, están, toda la fruta que hay está podrido, y queremos que nos dejen pasar por lo menos hasta llegar a San Pablo, por lo menos ahí vender algo, lo que queda sanito, algo. Y grave, estoy perdiendo plata también, ¿quién me van a responder del maní? Sí, está podiendo estar calentando el medio húmedo de San Martín. Sobre este tema, ayer precisamente nuevamente se reunieron los productores de soya con las industrias, no llegaron a un acuerdo, por lo tanto van a continuar con las movilizaciones. Continúa el bloqueo en Cuatro Cañadas y San Julián. Anoche los productores de soya indicaron que hasta el momento no han llegado a un acuerdo con las industrias en el precio de la soya, y no descartan con radicalizar sus medidas de presión. Hoy día hemos ido a visitar a la industria, pero nos ofrecen el mismo precio, 230 dólares el precio que ofrecen, y una industria ha ofrecido mejorar a 240 dólares. Nosotros hemos pedido 300 dólares el precio, y es negociable, no estamos cerrados. Sin embargo, la industria, imagínense, hay un 230, hay un margen muy grande, muy largo. Es por eso la impotencia de los productores, y han decidido ellos masificar esta movilización, y también no están descartando, a partir del día de mañana ha pasado empezar a tomar las industrias donde hemos dejado nuestro grano. Asimismo, le pidieron al ministro de gobierno que retire a los policías para que no haya enfrentamientos. En San Julián están mucho más organizados, están queriendo enfrentarse con la policía. Nosotros no quisiéramos que haya un enfrentamiento, no quisiera que haya problemas de choque, entonces hemos pedido a nuestro ministro que pueda retirar los efectivos policiales y evitar conflictos posteriores. Pero la policía ayer llegó hasta la zona de Cuatro Cañadas, donde había un punto de bloqueo. ¿Qué pasó después? Los productores de soya volvieron a bloquear esta zona. Volvió el bloqueo al municipio de Cuatro Cañadas, protagonizado no solo por los agropecuarios, productores de soya, sino que también por diferentes sectores sociales. Buenas noches. Este bloqueo ahora se intensifica con más personas. Sí, así es. Muy buenas noches a toda la prensa y para todos los que escuchan. Nuevamente aquí el bloqueo se ha incentivado y se ha masificado y es indefinido ahora, porque nosotros, los productores, los agricultores o la Federación Intercultural de Cuatro Cañadas ya ha tomado una decisión y coordinando con el pueblo, con Junta Vicinal, con todas las organizaciones, no vamos a movernos ni aunque los hermanos policías vengan, no se van a retirar. Es indefinido este bloqueo. Y hasta que el gobierno o las empresas que tienen que poner el precio, de acuerdo a nuestro pedido que está a 300 dólares, se puede negociar hasta 2.90, después no más. En ese ha quedado toda la gente, entonces ahorita están todas las organizaciones sociales y todos los del pueblo están unificados aquí para seguir el bloqueo. En carteles, leemos que exigen la renuncia de dos ministros. Bueno, bueno, de la exigencia de dos ministros, si los ministros no pueden arreglar este caso, entonces yo creo que pueden renunciar. Si tienen capacidad, tienen que solucionar este, porque el presidente le ha dado bien claro, para eso son ministros de ese rama. Si no pueden solucionar, entonces pueden hacerse a un lado y pueden solucionar otro ministro que entre. ¡Frente Oculto! ¡Ahora! ¡Ahora! Reporteros al día. Son ciudadanos como usted, que graban en sus celulares y nos envían información a través del WhatsApp 7670-8585. Atención, porque este hecho de tránsito se ha registrado en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, en el sector de Izarzama, donde un camión volcó de costado, como se puede apreciar en las imágenes. A la causa del accidente, habría sido el exceso de velocidad y fallas mecánicas dentro del motorizado. Solo se han registrado daños materiales. No se olvide contactarse al 7670-8585. Y miren, La Paz, esta calle, Los Andes, donde el mal estado de esta vía es un problema latente. A esto se suman las esquinas convertidas en basurales. Nuestro reportero, quien es vecino de la zona, hace un llamado a las autoridades para que se realice el debido mantenimiento. Y te diré que La Los Andes es un problema de nunca acabar. Seguimos revisando más información de nuestros reporteros al día. Las siguientes imágenes corresponden a la ciudad de Oruro, donde se ha registrado, por lo menos en varias calles de esa ciudad, a personas mal acostumbradas a utilizar las calles como baño público. Están pidiendo las sanciones correspondientes, porque esto obviamente causa un mal aspecto a la ciudad. Y tenemos más información de nuestros reporteros al día. Miren, en Potosí, pobladores de la comunidad de Ravelo radicalizaron sus medidas incrementando los puntos de bloqueo. Los mismos piden a las autoridades les asignen el rango de provincia y no de comunidad. En caso de no recibir propuesta favorable, anuncian con radicalizar sus medidas de presión. Es la información que nos envía nuestros reporteros al día. Reporteros al día es la red de reporteros ciudadanos para televisión más grande del país. Bienvenidos a este sector de Chepquipedia. En este sector te vamos a enseñar algunos trucos que tenemos los buenos cocineros y los buenos chefs para que tú puedas practicarlo en casa. Todos tenemos en casa nuestras cucharas de madera. De repente hacemos el guiso. De repente luego de eso queremos hacer el lápiz, el arroz con leche y se impregna de un olor. ¿No? Que no sale. Olores fuertes. Vean ustedes acá. Se impregna con cebolla, con ajo y aparte se tapan los huequitos. ¿Cómo solucionar este problema? Pues muy fácil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevar nuestras cucharas a hervir. Pero no solamente eso. Le vamos a poner bicarbonato. ¿Ya? Y también le vamos a poner jugo de limón. ¿Para qué? Para eliminar esos malos olores. Y aparte de todo esto, recuerden que estas cucharas se pueden volver un foco de infección, de contaminación. Y por lo tanto es muy necesario que ustedes este trabajito lo hagan por lo menos una vez a la semana o dos semanas para que tú tengas siempre unos buenos guisos, un buen api, un buen postre preparados pues de manera óptima y muy profesional. De esta manera podemos decir que ha terminado nuestro sector de Chefquipedia. Esté atento, por favor, porque suman los casos de mala praxis esto en cirugías estéticas. No es un juego hacer algunas alteraciones en el cuerpo de las personas. Hoy hablaremos de este tema. Luego de ver esta información estaremos con invitados desde Cochabamba. Los resultados de una mala intervención estética pueden ser estos. Los cirujanos plásticos advierten que estas prácticas han comenzado a ser más comunes en los últimos ocho meses en Cochabamba. Ellos deben resolver problemas que provocan quienes no saben mucho de intervenciones estéticas pero las practican. Donde están inyectando algunos componentes en la nariz para modelar la nariz. En el momento se ve bien pero después de un tiempo ese producto que han inyectado va migrando a otros lugares de la nariz o de la cara. Y se producen granulomas que llamamos nosotros que son reacciones de la piel. Los cirujanos señalan que son spas, esteticistas e incluso odontólogos los que ofrecen prácticas estéticas por internet. Sin tener un conocimiento profesional pleno sobre el área y claro cometiendo errores. La bichectomía es sacar la bola de bichazo, la grasita de los cachetitos, entonces afina la cara. Últimamente ha entrado como un bueno, o sea, han hecho mucha propaganda especialmente por las redes sociales. Inclusive poniendo precios, ¿no? Los odontólogos. La Sociedad de Cirujanos Plásticos de Cochabamba ha identificado por ejemplo las prácticas más comunes en la actualidad que le están generando daños muchas veces irreversibles a quienes quieren cambiar o mejorar rasgos de su cuerpo. La toxina botulínica, que es una cosa conocida, están haciendo también algunas arrinomodelaciones que las llaman rinoplastía sin cirugía. Que lamentablemente en manos no especializadas no está dando buenos resultados. La mayoría de las veces los problemas comienzan cuando se ofrecen cursos rápidos sobre estética en países próximos donde no existe una especialidad como tal y donde no se puede certificar un accionar médico. A mejorar la parte de los glúteos, a mejorar la nariz, a mejorar la cara, pero cursos cortos, cursos de dos semanas, un mes o alguna cosa así, donde solo saben hacer ese procedimiento. El doctor Fedoni Caballero explica que hubieron casos en los que se inyectaron productos no autorizados donde se producen reacciones que los esteticistas no saben cómo controlar y claro, son luego los cirujanos plásticos los que deben trabajar las dolencias. Escuchó esta información y solo es, tan solo algunos de los casos que se registran a nivel nacional. En diferentes regiones hay estas malas praxis que están realizando malos médicos. Estamos hablando de incluso algunos que se hacen llamar médicos, en este caso estamos hablando de cirujanos plásticos, pero que no lo son. Y de este tema estaremos hablando y estamos con nuestro compañero Martín Colque. Martín, saludamos a la doctora Ana María Gil Rivero, presidenta de la Sociedad de Cirujanos Plásticos en Cochabamba, también al doctor Fedoni Caballero, vicepresidente de la Sociedad de Cirujanos Plásticos también de Cochabamba. Hoy hablaremos de este delicado tema porque lo que queremos es informar a la población y que también tome precauciones al momento de realizarse estas intervenciones. Buenos días. Pero, Bania, mira, cómo vamos a tocar el tema desde esta perspectiva, pues hay preocupación en los médicos cirujanos porque durante los últimos meses ha ido recibiendo una gran cantidad de consultas relacionadas justamente con las dolencias que vienen de estas prácticas estéticas. Aquello los ha llevado a iniciar una campaña también de concientización para que la gente pueda acudir ante el cirujano plástico para hacerse este tipo de intervenciones estéticas. Gracias a ambos profesionales por acompañarnos hoy temprano. Doctora Gil, realmente los casos que hemos podido ver, por lo menos en las fotografías, provocan muchísimo la tensión. ¿Cuáles son los más típicos con los que ustedes encuentran y tienen que resolver? ¿A todos les dicen sí? Muy buenos días. A nombre de la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, filial Cochabamba, agradezco la cobertura que nos dan. Como te digo, es importante informar y alertar a toda la población sobre todos los casos que están habiendo de estas estéticas. Generalmente las complicaciones no les llegan a ellos o no las saben resolver y las complicaciones nos llegan a nosotros. Hay casos muy serios que realmente pueden conducir a deformaciones muy graves o incluso en casos extremos, amputaciones o muerte. Es importante por eso alertar a la población que no es que porque tengan promociones de dos por uno o promociones con costos muy bajos tengan que acudir a estas estéticas. Tienen que cerciorarse si estas estéticas por lo menos tienen un médico especialista ahí. O sea, hay estéticas en que realmente no hay ni siquiera un profesional médico. Son cosmetólogos que no tienen ningún conocimiento, ninguna preparación básica para esto. ¿Qué es lo que más le llama la atención al ciudadano convencional? Es decir, los arreglos en la nariz, tal vez introducir botox, puede ser, en la parte alta del rostro. Explítenos un poquito cuáles son. Recuerda que estamos en una época donde la belleza es muy importante para todos. Entonces, la gente acude a estos centros porque, en primer lugar, les dan la propaganda de que es una cirugía mínimamente invasiva, de que es algo rápido, de que los resultados son inmediatos y el costo, obviamente, del paciente. Entonces, el paciente no mide el peligro. Entonces, si te dan un panorama que vas a estar bella en pocos minutos, pues, la paciente lo hace, ¿no? Desgraciadamente, sin tener ninguna precaución donde están acudiendo. No tienen estos centros ni la mínima condición para tratar a un paciente de asepsia, de antisepsia, de tener algo estéril. Entonces, estos centros realmente son muy peligrosos. Entonces, es importante, como nosotros, como sociedad, alertar a la población para que no acudan a estos centros y que se cercioren quiénes están atendiendo en estos centros. O sea, cuando uno va a hacer una consulta, pues, y cuando va un médico, debería hasta pedir cuál es su especialidad. Debería insistir en eso, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Doctor, ¿cómo empieza esto? Nos explicaba que son concursos rápidos que se dan en el exterior muchas veces, donde hay algunos esteticistas que acuden y de pronto llegan a hacer la práctica después de esos dos meses simplemente. Buenos días. Primero, agradecer también la cobertura que nos dan. Y sí, lamentablemente hay cursos que se ofrecen, cursos cortos, que son específicos, por ejemplo, para la nariz o para mejorar el glúteo, todo aquello. Cursos que en un inicio deberían ser solamente para cirujanos plásticos, ¿no?, pero que los ofertan para médicos, inclusive para algunas personas que no son médicos. Estas personas toman este curso y obviamente empiezan a lucrar con esto, ¿no? Y la medicina no es lucrar, ¿no? La medicina, cirugía plástica y todas las áreas de medicina es tratar a un paciente. Cualquier tratamiento estético, por mínimo que sea, nosotros lo tratamos, lo vemos como un tratamiento, ¿sí? Entonces, ahí es donde ellos ven la parte lucrativa, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, ojos afectados, algunas fotografías también del rostro ya lastimado. Estas son las consecuencias que ustedes atienen y donde la gente los busca para que las resuelvan después de que ya fueron a una atención estética. Exacto. Pero, como le comentaba, estas personas saben hacer, por ejemplo, un procedimiento en la nariz, mejorar un poquito la nariz, colocando algunos... ¿Eliminar un tatuaje ahí, por ejemplo? O eliminando un tatuaje, utilizando láser, pero no tienen el conocimiento suficiente para saber qué tipo de piel tiene este paciente. Obviamente, si la, qué sé yo, si la parte de la grasa que está debajo de la piel es poca, es más, es menor, es mayor. Entonces, cosas que nosotros evaluamos desde nuestros conocimientos y podemos rechazar inclusive al hacer algún tratamiento, pero ellos no. Ellos simplemente saben hacer una cosa y los hacen, ¿no? Y obviamente, al tener alguna complicación, lo primero que van a hacer es enviarlo o el paciente, al ver que no se le está dando una solución, entonces lo envían a un cirujano plástico. Bania. Bueno, tenemos consultas. Doctor Agil, por favor. ¿Quién regula la medicina estética en nuestro país? Desgraciadamente, ahí está el problema. Se supone que debería regular el ministerio, pero no tenemos ahorita una regulación para estos centros. Estos centros no están siendo regulados por nadie. Estos centros, como te digo, no tienen las mínimas condiciones como tienen, por decirte, nuestros consultorios. A nosotros sí nos regulan, o sea, nos están revisando cada año, pero estos centros no están siendo regulados. Entonces, yo creo que es momento ya de ponernos, de sentarnos con el ministerio, con el colegio médico y nosotros que somos los indicados para poner ya las reglas de estos centros. Estos centros deben funcionar solamente, si son centros estéticos, no deben hacer nada invasivo, ningún procedimiento invasivo. Todos los procedimientos invasivos los debemos realizar los cirujanos plásticos y en centros que están debidamente, o sea, equipados, obviamente. Una cirugía no la puedes realizar, aun sea mínimamente invasiva. Una lipo mínimamente invasiva no la puedes realizar en un consultorio, en un consultorio que no tiene ninguna condición. Sin duda, y este es un tema muy preocupante, doctor Agil. Ahora, quisiera que por favor le expliquemos a la gente, para que comprenda el riesgo al que se expone. ¿Qué ocurre con nuestro organismo? ¿Qué puede pasar? Estamos hablando de asimetrías, deformidades, o quizás en todo caso ya llegar incluso a la muerte a raíz de una infección crónica en todo el cuerpo. Por favor, ¿cómo reacciona nuestro organismo cuando, por ejemplo, uno recibe infiltraciones con líquidos, con ácidos que no son los adecuados, o se ha hecho una mala colocación de los mismos? Por favor. Desgraciadamente es muy peligroso. Desde cosas simples como granulomas, que a veces pueden ser relativamente fáciles solucionar, hasta cosas muy terribles, necrosis importantes de áreas grandes, infecciones, que pueden ser terminar con la vida del paciente o con amputaciones. Se han visto amputaciones de miembros por inyecciones en la región glútea, amputaciones de brazos, lo mismo por infecciones en la región mamaria, amputaciones de la mama. Eso sí es que te va bien. Y en casos extremos pueden ser hasta la muerte, como te digo. Estos productos causan mucha reacción en el organismo. Son productos que te ponen aceites vegetales, circones industriales. Todos estos productos el organismo presenta un rechazo. Y aparte de presentar un rechazo, puede haber una infección sobreagregada. Entonces, hemos visto muchos y sabemos hasta de artistas que han tenido este tipo de complicaciones y que realmente son casos muy severos de salud. Entonces, debemos alertar a la población. No pueden inyectarse, además, sustancias que no son permitidas. El paciente lo mínimo que debe preguntar es, ¿qué me está inyectando? ¿Dónde dice qué es lo que me está inyectando? Eso debería estar en un sobre sellado. Muy bien, doctora. El material debería ser, debería la gente, ahora que tenemos tanta, el internet y todo eso, debería ver qué es informarse, qué se está inyectando. Me asombra que la gente no sabe cuando se le pregunta, ¿qué te pusiste? No sabe, sacó de un... Y eso es muy cierto. Lo que usted dice es, muchas personas no saben qué se han colocado o qué les han colocado. Entonces, por favor, el objetivo de esta entrevista es que usted tenga mucho cuidado. No vaya a cualquier lugar, verifique, por favor. Hay especialistas que sí tienen que hacer este trabajo o están autorizados para hacerlo, pero hay personas que no, personas inescrupulosas que solamente quieren ganar dinero y, bueno, su salud está en juego. Agradecemos a la doctora Ana María Gil Rivero y también al doctor Fedoni Caballero y a nuestro compañero Martín Col, que es importante la información desde Cochabamba. Tenemos más en el día. 6 de la mañana con 48 minutos, vamos a hablar sobre violencia hacia la mujer y feminicidios, hechos que preocupan mucho a la población y que van aumentando cada día más. Escucha muy bien, porque en estos últimos 5 días se han registrado 7 feminicidios a nivel nacional. Son realmente alarmantes estos datos. Sí, estamos con la doctora Paula García, abogada de la Casa de la Mujer, para consultarle qué acciones están realizando ante estas denuncias que son hechos que tenemos que lamentar a diario. Buenos días. Muy buen día. Realmente es súper preocupante la situación que hoy vivimos las mujeres. Vivimos en una situación de indefensión. Recordemos que del 2013 al 2017 se han reportado 149.517 denuncias por violencia machista, por violencia sexual, por violencia en sus hogares. Y realmente lo que nos preocupa es qué se está haciendo con esta cantidad de denuncias. ¿Y por qué me voy a esto? Porque nosotros tenemos que entender que antes de que haya habido un feminicidio, existe una situación de violencia. Y una situación de violencia psicológica, una situación de violencia física, y va a llegar a un feminicidio. Pero ninguna víctima de feminicidio ha sido antes o no ha padecido antes una situación de violencia psicológica. Entonces, cuando uno va y asienta su denuncia a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, necesitamos que el sistema de protección se active. En todo este término, de las 149.000 y más denuncias, solamente se tienen 917 sentencias. Doctora, y sobre eso quiero consultarle, sobre el sistema, ¿qué está fallando para que estos hechos se registren a diario? Necesitamos un sistema integral, necesitamos realmente un sistema que funcione. Y cuando hablamos de un sistema, nos referimos a los distintos niveles del Estado. Necesitamos que actúe tanto en nivel central, en nivel municipal, en nivel departamental, pero especialmente lo que se necesita para que el sistema funcione es asignación de presupuestos sensibles al género. Necesitamos realmente que la temática de la violencia vaya acompañada con presupuesto, porque de la voluntad política no hacemos nada si no va acompañado de plata. ¿Y para qué necesitamos dinero? Para contratar más funcionarios en la FECB, para tener más capital humano, para mejorar las infraestructuras, para dar un trato digno, para que realmente en este país la justicia sea de manera transparente, de manera gratuita, de manera pronta, de manera oportuna. Porque si no, vamos dejando que las mujeres sigan cayendo en impunidad. El 70% de las denuncias presentadas en el Ministerio Público son desistidas por las mujeres, pero no porque ellas quieren, no porque ellas no hayan sufrido violencia, sino por el cansamiento burocrático que nos establece un proceso de violencia intrafamiliar. Doctora, en estos momentos a nivel nacional, ¿hay alguna acción de prevención para evitar estos hechos? Tenemos, tenemos la ley 348, que es una ley súper integral, pero es una ley que no está acompañada de presupuestos públicos reales. Realmente la ley 348 nos dice que la prioridad nacional de este país es luchar contra la violencia. Y hablamos de una prioridad que no va acompañada de la prioridad de recursos económicos, porque es más fácil invertir en una carretera, es más fácil invertir en una cancha, es más fácil invertir realmente en cemento. ¿Y en qué ayudaría, doctora, el tema económico? El tema económico va a ayudar a qué? A que si tenemos presupuestos, se van a crear más casas de acogida, se va a contratar más personal en los municipios para que atienda las situaciones de violencia. Según la ley establece, desde 1994, que los servicios legales integrales tienen que funcionar separados del personal del DNI, que tiene un personal multidisciplinario, que es un abogado psicólogo y trabajador social, para atender a las mujeres que están en situación de violencia. Pero, ¿qué sucede? Que el 87% de estas instituciones están fusionadas, y que en un municipio tal vez solamente hay tres personas para atender a toda una población. Entonces, necesitamos y exigimos a las mujeres presupuestos públicos, presupuestos acordes y dignos para las mujeres para contratar más personal humano, para que realmente la FEDCB tenga movilidades, para que cuenten con más funcionarios, para que realmente las mujeres podamos dejar de quedar en la impunidad y realmente acceder a la justicia. Porque recordemos que acceder a la justicia no solamente es el hecho de que yo vaya y libremente acceda o asiente mi denuncia. Eso no me protege. Esa es la consulta que el ciudadano también quiere saber, doctora, porque ustedes llevan a diario diferentes casos, pero el tema del presupuesto tiene que ver también con la justicia, que no avanza, que no cumple con la ley. Tiene que ver con más juzgados de protección, tiene que ver con más fiscales especializados en la temática. Entonces, cuando nosotros nos referimos a presupuestos, nos referimos a políticas integrales, no solamente de atención y sanción, sino también a las políticas de prevención, porque necesitamos realmente prevenir la violencia desde las unidades educativas, necesitamos trabajar en la prevención individual, en el empoderamiento de las niñas, en el empoderamiento de las mujeres, necesitamos la prevención institucional, la prevención comunitaria, porque el tema de la violencia radica en que un ser se cree superior al otro. Entonces, vivimos en una situación machista. Bolivia es un país bien machista, y el pago de ese machismo, de ese poder, de creerme yo dueño sobre el cuerpo, sobre la vida de una mujer, sobre que yo la puedo violar, la puedo matar, y aún encima de eso puedo salir libre y las víctimas quedan todavía en impunidad. Ese pago, ese precio altísimo, lo están pagando la vida de las mujeres hoy en día. Y qué terrible, de verdad, porque tenemos que lamentar todos los días estos hechos de violencia. Doctora Paola, muchas gracias por venir a nuestro set en Bolivisión, en Santa Cruz. Tenemos más en el día referente a este tema, en La Paz, compañeros. Es un tema bastante complicado, delicado, naturalmente. ¿Qué podemos hacer? Llenar las cárceles de más delincuentes, como simplemente un parámetro. En los últimos siete días se han registrado cinco feminicidios. ¿De dónde tiene que partir eso, a lo que decía? De que todo tiene que resaltarse dentro del contexto familiar, sobre todo las cosas, ¿no? La disciplina, la educación. Hay una ley que naturalmente trata de respaldar la integridad de la mujer, evitar la violencia. Pero las leyes, reitero, y llenar las cárceles de delincuentes no sirve de mucho cuando se registran y se aumentan. Es un número realmente muy, pero muy asombrante. Yo creo que hay mucha gente que dice, las sanciones deben endurecerse, deben ser más drásticas. Voy a poner un ejemplo claro. En hechos de violación tenemos una cantidad de años, ¿no es cierto? En comparación a hechos de corrupción, más años de cárcel a personas que han sido corruptas que a violadores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de violación que inicia, maltrato hacia la mujer y que terminan en feminicidios. No sé si recuerdan el caso de esta mujer que denunció a su esposo o a su pareja. Fue liberado después de denunciar por maltrato. ¿Y qué pasó? El hombre fue y por venganza la mató. Entonces, una mujer cuando denuncia tiene temor de hacerlo por represalias de la persona a quien la ha agredido. Entonces, ¿qué hacemos? Las normas estarán bien, de verdad. Ahora, vamos a poner un ejemplo claro. Cuando una mujer denuncia, lastimosamente, en el país ya se han registrado 140 mil denuncias. ¿Cuántas de estas están respaldadas por las autoridades? Porque por las mismas represalias la gente tiene miedo, en este caso las mujeres. Pero yo les voy a decir algo y voy a ser bien sincero con esto. Yo creo que aquí en nuestro país, en Bolivia, ya no duelen los feminicidios. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros tocamos el tema, lo decimos, hacemos hincapié en que es un delito que está flagelando a la sociedad. Pero mucha gente dice, y hasta algunas autoridades, bueno, es un feminicidio y ya está, se convierte en una cifra. Y a pesar de todo lo que nosotros todos los días decimos, por favor, se endurezcan las penas, no pasa nada. Sigue el mismo ciclo. Es lo que te digo, justamente, ¿no? Entonces, pasa todo esto y es como que ya, dejará de tocarse en algún momento y otra vez hasta que suceda otro tipo de delito. Y no solamente el miedo. Al otro encribe directamente a la cárcel y listo. Y como dice, un número más, como también, por supuesto, no deja de ser menos un suicidio o algún otro acto delincuencial. Y no necesariamente solamente el miedo. Las mujeres, he escuchado muchísimas que van a reclamar y les piden pruebas. A ver dónde hay golpes, a ver dónde hay moretones y recién pueden escuchar su denuncia. Son muchas mujeres, no solamente que sufren esto, sino que no son escuchadas por la policía. Cuando ya hemos hablado de las dificultades, ¿soluciones? ¿Qué? ¿Cuántos casos de estos no han sido denunciados? Con seguridad. También. Si decimos, en los últimos siete días hubo cinco feminicidios, que nos parece un número alarmante para nuestro país, te apuesto que hay un triple de casos. Y por lo menos diez no fueron denunciados. Por represalias, por presiones, por continuas agresiones. Y porque falla el gasto de su público y falla también la policía. Y la señora, señorita, digo señora, señorita, porque esto va en un promedio de 18 a 85 años, inclusive, me da miedo ir a hacer la denuncia porque sabe que por ahí esto cae en saco roto y no va a tener ningún respaldo legal la denuncia. Entonces, tampoco voy a perder mi tiempo. No denunciemos porque nos parecen normal algunas actitudes. Hay que arrancar de ahí. Tal vez, tal vez sí, el machismo, el patriarcado y todos estos temas que realmente deberíamos hablar. Sí, 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 deberíamos hablar. A ver, ¿qué dicen los parlamentarios? Ojalá que se modifiquen estas leyes para que realmente hayan penas que sancionen a los feminicidas. Más de 50 feminicidios y la preocupación es grande en las autoridades del legislativo que reconocen que hace mucha falta otro mecanismo de prevención en el país. Bueno, nosotras como bancada que hemos impulsado la ley 348 de lucha contra la violencia hacia la mujer, la creación del nuevo servicio plurinacional de la mujer, debemos coordinar acciones y evaluar qué medidas se pueden asumir. Ya, al parecer, no es suficiente la normativa. Algunas representaciones de mujeres dicen que las sanciones no son suficientes. No es alarmante para nosotras que en lo que va del año se reportan alrededor de 52 feminicidios. Este fin de semana hemos tenido entre 5 y 6 feminicidios muy violentos, feminicidios además donde se muestra la violencia y, bueno, crímenes con odio muy fuertes, ¿no es cierto? Otras autoridades del legislativo dicen que esto ya no pasa por la conciliación y que lo primero que se debe de hacer es proteger a la víctima, pero antes de que existan víctimas se debe de prevenir. Entonces, por eso precisamente se le está intentando dar facultades a la policía, al ministerio público, a deslindes, para que ellos puedan aplicar medidas preventivas de manera inmediata, ¿no? Algunas diputadas ya piensan en ampliar las sanciones penales, como por ejemplo la cadena perpetua. Yo, por lo menos, estoy de acuerdo que las penas un poco se pueden endurecer mucho más. Y aparte de eso, cadena perpetua podría ser también, porque al final de cuentas día a día tenemos tanta violencia que está pasando. Otras simplemente dicen que la ley vigente, como la 348, debe de aplicarse a cabalidad y así evitar estos hechos que preocupan a la ciudadanía. Sin embargo, lo que se debería realizar es aplicar la norma como corresponde y dar celeridad a la sanción. Es lo que está faltando. Haciendo cálculos, en estos cinco meses y medio de gestión, una mujer habría muerto cada tres días y los motivos son varios. El hecho es que hasta ahora, si bien los victimarios están tras rejas, el índice de sentencias ejecutoriadas en el país por este delito es totalmente mínimo. Para cerrar, señor padre de familia, madre de familia, deje de estar ahí con el celular, hable con su hija, hable, sí, hable, converse con ella, hable de principios, cómo debe cuidarse. Además, las alertas que pueden dar los hijos cuando están siendo observados por personas que tienen esas intenciones. El enamorado también. Todos, 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 el esposo, todo, todo el entorno que puede ser algún autor de alguna agresión para con un miembro de la familia. Bueno, esperemos que las autoridades hagan algo al respecto. Vamos a cambiar de tema, hablemos de cosas más positivas. Un cafecito a esta hora de la mañana. ¡Café, café, café! ¡Café, café, café, café! ¿Y qué café tiene que ser? ¡Iguazú, por supuesto! Y Nicole está preparando ya un delicioso cafecito también, por supuesto, con Iguazú. Esta de la mañana con ocho minutos tenemos información en directo hasta la zona de la Avenida Virgen de Luján, donde familiares están velando a la señora Rigoberta Barrios. Gabriel Terrazas, tú te encuentras con su hermana de ella para hablar acerca de este lamentable hecho de verdad y que las investigaciones ya se están llevando adelante. Así es, Nicole. En este momento va a hablar la hermana, quien está bastante consternada, por supuesto, por este lamentable hecho que se ha suscitado y que anteriormente la habían reportado como desaparecida en el mes de mayo. Pero ahora ellos piden justicia y, por supuesto, que se esclarezca este hecho y que los culpables paguen la situación que han lamentado a esta familia. Muy buenos días. Hoy se llevará el entierro ya repetitivo de su hermana. Sí, buenos días. Gracias por venir hasta acá, hasta el domicilio. Sí, hoy día lo vamos a enterar a mi hermana a las tres de la tarde. Vamos a llevarlo al satélite porque, desgraciadamente, por cuestiones de dinero, no hemos encontrado un cementerio cerca, entonces lo vamos a llevar allá. Y nosotros lo que pedimos es que nos ayuden a hacer justicia a mi hermana. Justamente hoy es el día del cumpleaños de mi sobrinita, que está cumpliendo su primer añito, que ha dejado, ¿no? No sabemos cómo, nosotros no sabemos, no nos explicamos cómo pudo haberlo pasado de esto a mi hermana. No sabemos cómo, qué clase de personas son que la han asesinado de esta manera. Tanto nosotros teníamos la esperanza de ella rescatarla viva, no de esta manera. ¿Nunca se imaginaron que ella ya estaba, había fallecido, había sido asesinada? No, nunca, nosotros nunca nos imaginamos que le fuera a pasar esta desgracia. Es una desgracia irreparable para nosotros porque jamás pensamos que ella fuera a partir de esa manera y que le fuera a quitar la vida. Ella era una persona sana, no tenía enfermedades, nada. Trabajaba, trabajaba como padre y madre para sus hijos y no de... ¿Qué tipo de relación tenía su hermana con esta persona que supuestamente a causa del asesinato eso? Ella es el papá de su niña. Le había hecho una demanda de asistencia familiar. A causa de eso fue que él era, o sea, vivía alejado, perdido, digamos. No frecuentaba, no le frecuentaba a ella ni ayudaba, nunca le ayudaba con nada, digamos, ¿no? Y ella por eso le hizo la demanda de asistencia familiar. Y a causa de eso fue que él otra vez insistía, insistía en querer que arreglaran de abuena, que se reconciliaran. Entonces, como ella no quiso, ¿no? Y fue, yo digo que a causa de eso fue lo que le han asesinado a mi hermana. ¿Esta persona con su hermana era tranquilo, agresivo, simple juez? Como casi no ha convivido con ella, casi nosotros no lo hemos visto, pero ella jamás nos contó a nosotros que ha sido agresivo ni nada. O sea, hipócritamente incluso vino acá a decirnos, los voy a ayudar a buscar y todo eso. Vino después de que lo había asesinado a mi hermana, vino varias veces aquí a mi casa a preguntar qué nos decía la policía, qué noticias teníamos, qué nos informó la policía. Lo único que parece que le interesaba era que la policía no diera con sus asesinos de mi hermana, porque él ya sabía, ya lo había hecho. Y así nos veía a nosotros día y noche buscándola y aún así nunca nos dijo nada. Él manifiesta a algunas autoridades policiales de que él pertenecería a la institución policial. ¿Se conoce? ¿Ustedes saben el antecedente de esta persona? Sí, nosotros sabemos que él es policía y la otra persona también que le ayudó. Sabemos que él ha pagado para que le ayudara a asesinar a mi hermana. Y qué desgracia. Serle por este contacto en vivo, nuestro más sentido pésame para la familia. Y de verdad, volvemos a lamentar estos hechos que suceden a diario. Y el llamado de atención para las autoridades y para que pongan medidas de presión, pongan también, eviten estos hechos y hagan acciones referente a estos casos. Muchas gracias. Vamos a continuar con más. Gracias, querido Héctor. Así es. Estaremos hablando hoy acerca de dos delitos. La trata y tráfico de personas. Miren, escucho bien con estos datos. 140 denuncias en estos tres primeros meses se han presentado por estos delitos en el país. Principalmente vamos a hablar el día de hoy de los niños, de los adolescentes, de esas personas que viven en el área rural, de estos menores que son sacados sin el consentimiento de sus padres, son explotados laboralmente y en muchos casos también sexualmente. Hoy estamos con Nadia Cruz, defensora del pueblo, con quien ampliaremos esta información de acuerdo a una verificación que se ha hecho en terminales, trancas también, el cual ha permitido elevar un informe, ¿no es cierto, licenciada? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Bania. Un gusto estar en el canal. La Defensoría del Pueblo ha podido realizar este informe defensorial a través del verificativo en 29 terminales terrestres y 31 puestos de peaje o controles carreteros. ¿Qué es lo que hemos hecho a evidenciar? Este tema, el control de documentos como un mecanismo de prevención que la ley 263 ha señalado para obligación de las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia y para las Fuerzas Especiales de Lucha contra el Crimen de las niñas, niñas y adolescentes a fin de que estos no sean víctimas de trato y tráfico. Ahora, ¿qué debilidades se han encontrado, por ejemplo, en las terminales terrestres? Porque cuando uno va, sí, evidentemente te piden el permiso o tienes que sacar el permiso, pero muchas veces no es controlado, ¿no es cierto? Exacto. Lo que hemos visto es que el Ministerio de Justicia, el año 2015, ha establecido como una obligación el llenado de un formulario de verificación de documentos. Este formulario tendría que ser implementado por los gobiernos autónomos municipales. Sin embargo, hemos visto de acuerdo a la intervención que nosotros hemos realizado que no todos lo aplican o que lo aplican con adecuaciones realizadas por el propio municipio o incluso en algunos municipios se hace la solicitud de documentación que no está prevista ahí en la norma porque no genera ningún tipo de resguardo o seguridad para la población de niñez y adolescencia. ¿Esto en qué terminales del país está ocurriendo? Nosotros hemos ingresado a las nueve terminales de capitales del departamento y a ocho en ciudades intermedias, a Ayayagua, Monteagudo, Puerto Suárez, El Alto, Chapare, River Alta y Yacuiba. A estas hemos ingresado. Si tú notas, Bania, en estas terminales el tráfico es fluido. No son ciudades alejadas o ciudades ocultas. Y en este caso hemos podido evidenciar que ese control que tú señalabas sobre las defensorías de la niñez y adolescencia en muchos casos no es permanente o el personal que está en el lugar no es suficiente o no necesariamente es el mejor calificado, por un lado. No debería existir, no sé, entre la policía, la defensoría, un grupo especial que todos los días controle, porque sí los vemos, por ejemplo, cuando son vacaciones, cuando hay fechas importantes, feriados, pero el resto de los días, ¿qué? Exacto. Y la norma 263 señala que ese control tendría que ser permanente. Lo que nosotros encontramos y hemos visto en los puntos de peaje o en las carreteras es a la policía caminera. La policía caminera tiene atribuciones totalmente diferentes a las de la FELCC, que es la encargada de hacer este tipo de controles. Es importante lo que señalas porque se necesita un trabajo más articulado, pero también ligado a otros sectores. Por ejemplo, la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte, que podría emitir una política o normas donde se involucre al sector de transporte para que ellos puedan ser concientizados, sensibilizados en las causas y en las consecuencias del ataque y tráfico de personas. Ahora, ¿qué dicen las víctimas? Muchas de ellas incluso señalan de que nunca les controlaron, las sacaron, digamos, de su pueblo, su comunidad o de determinada ciudad, pero nadie les prestó ayuda, auxilio. Exactamente. Ayer nos reuníamos como una cincullaquita y ellos nos contaban los relatos de las víctimas que señalaban, yo he salido, no sé, de Puerto Suárez, he llegado a Zapotosí. La distancia es bastante amplia, no se fueron por aviones, se fueron por tramos carreteros. Pasaron trancas, pasaron peajes y nadie las bajó, nadie las detuvo. Y al final acabaron siendo explotadas sexualmente en sus lugares de destino. No olvidemos que la trata y tráfico tiene una particularidad. Sacan a las víctimas de su lugar de origen, del lugar donde tienen comodidad y la seguridad para poder denunciar a la familia, a un tío lejano, a una prima lejana, a alguien, a alguien a quien puedan recurrir. Por eso las sacan de ese lugar, las llevan a un lugar totalmente desconocido para estas víctimas para que no puedan denunciar, para que no puedan pedir socorro. Por eso es importante este tipo de mecanismos. Ahora, con este documento que ustedes tienen, este informe, las recomendaciones, me imagino que las harán, ¿ante qué instancias? ¿Qué viene de ahí en adelante? Hemos hecho recomendaciones de modificaciones o adecuaciones normativas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, también al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional para que se puedan generar o crear mecanismos de fiscalización sobre la aplicación del formulario que le señalaba, también al ATT, a la Policía Boliviana, a los nueve gobiernos departamentales y a los 23 gobiernos municipales en los que se ha intervenido como Defensoría del Pueblo. Lo que corresponde a partir de ahora es hacer un seguimiento desde nuestra institución, evidentemente coordinando y articulando con las instituciones estatales a fin de que estas recomendaciones sean cumplidas por estas instituciones. Muy bien, licenciada, gracias por su visita de verdad, es importante este informe, este documento y vamos a reiterar, se necesita el control permanente a la policía, hacemos un llamado, también a las Defensorías de las Niñas de cada municipio, el tema de los formularios de la documentación y por qué no hacer un llamado también a la población en general, padres de familia, responsabilidad por favor al momento de sacar estos documentos y llevar a los niños o con quién estamos enviando a nuestros niños a diferentes regiones. Muchas gracias. Tenemos más información, llega el primer mandatario del Paraguay y vamos con la señal del canal estatal. Son los honores que brinda el mandatario paraguayo en esta visita histórica al país. Los primeros pasos en la política fueron en el 2005 como miembro del Movimiento Reconstrucción Nacional Republicana. Luego, Abdo fue miembro del Movimiento Paz y Progreso y fue nombrado vicepresidente. Ahí tenemos el paso, la revista del dignatario paraguayo. En junio del 2015 fue elegido presidente del Senado de su país. Basta la historia en la política y por supuesto el currículum del presidente de Paraguay. En diciembre del 2017, Abdo Benítez ganó las primarias presidenciales del partido Colorado al derrotar al exministro de Hacienda, Santiago Peñacón, con el 51% de los votos. Regimiento Colorado de Infantería, buen día. ¡Fuegos ciudadanos! ¡Fuegos ciudadanos! Le damos el saludo hacia los colorados de Bolivia, escolta presidencial por parte del dignatario paraguayo. En esta reconstrucción de una nueva historia, así lo han catalogado dos diplomáticos, tanto de Bolivia como de Paraguay, en el marco del primer gabinete binacional y encuentro presidencial. Que tiene como singular importancia, porque se construye un modelo de integración entre dos pueblos hermanos. Recordemos que hoy, 12 de junio, se cumplen 84 años del cese de hostilidades de la guerra del Chaco y la firma del Tratado de Paz. ¡Fuegos ciudadanos! ¡Fuegos ciudadanos! ¡Fuegos ciudadanos! ¡Fuegos ciudadanos! En donación de los signos del Estado plurinacional de Bolivia y de la República del Paraguay. De esta forma arribó el señor presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo, a propósito de su visita a nuestro país a reuniones importantes binacionales, es el encuentro binacional entre el presidente Evo Morales y también el presidente del Paraguay. A ver, vamos a revisar un poco de la agenda de este mandatario, porque se tenía previsto que llegue a las 8 de la mañana, se anticipó su arribo hasta la ciudad del Alto, hasta el aeropuerto internacional. Posteriormente se va a realizar una ceremonia en ocasión al cese de hostilidades de la guerra del Chaco, esto en la Plaza Murillo. Colocación de ofrenda floral, conjunta antihéroes de la guerra del Chaco, entonación de los himnos, también se van a realizar las palabras, o se van a escuchar en todo caso, las palabras a cargo del señor presidente de la República del Paraguay. También el presidente Evo Morales dará palabras a propósito, recordando los 84 años del cese de hostilidades de la guerra del Chaco. Posteriormente se tiene la reunión de los señores presidentes de Bolivia y Paraguay, esto en la Casa Grande del Pueblo. A las 10 y 30 aproximadamente se tiene una reunión del gabinete ministerial binacional, esto en la Casa Grande del Pueblo también. Y para ir cerrando ya se tiene una ceremonia de suscripción de los instrumentos bilaterales, esto en el hall de honor de la Casa Grande del Pueblo. Se va a realizar también una fotografía oficial, que es algo ya tradicional cuando llega algún mandatario a nuestro país. Al margen de este encuentro binacional se van a suscribir importantes convenios, que tienen que ver con proyectos entre ambos países. Se habla de importantes inversiones, donde también participarán los empresarios privados en este importante evento. Así le mostramos cómo ha llegado el presidente del Paraguay, Mario Abdó, hasta nuestro país en el aeropuerto internacional de El Alto. Como podemos observar ahí, los colorados están también ya rindiendo un homenaje a la llegada del presidente del Paraguay. Como podemos ver, así el presidente Evo Morales ya lo estaría esperando en la Casa Grande del Pueblo, en la Plaza Murillo, exactamente. Y vamos a conversar con John Guzmán a propósito de este tema. John, ¿cuál es el panorama en Plaza Murillo, donde ya llegará en minutos nada más el presidente del Paraguay? Bueno, en realidad todo ya está listo acá en Plaza Murillo. Desde muy tempranito el personal protocolar de Palacio de Gobierno, en la Casa Grande del Pueblo, ha llegado hasta este sector. Ustedes pueden observar, en este sector se ha colocado la testera, donde van a hablar el presidente Evo Morales y también el presidente del Paraguay, Mario Abdó, van a estar con sus ministros de Estado. La alfombra roja por la cual van a ingresar los policías militares, obviamente del Ejército, también ya están realizando la seguridad necesaria por todo este sector. Se ha cerrado kilómetro cero. Y posteriormente a los actos que se realicen por el cese de hostilidades entre Paraguay y Bolivia, se van a dirigir hasta el piso 23 de la Casa Grande del Pueblo, para que se continúen con los actos protocolares que tú ya lo habías mencionado. De todos modos, todo ya está listo acá, los medios de comunicación también estamos aguardando la llegada de ambos dignatarios de Estado, en todo caso de las delegaciones de los dos gobiernos de Paraguay y Bolivia. Y nosotros les estaremos informando de todo lo que pueda acontecer el día de hoy, hasta las 13 horas que está marcada la agenda para Bolivia y Paraguay en esta jornada 12 de junio. Hoy se recuerda 84 años del cese de hostilidades de la Guerra del Chaco y es por eso que en Plaza Murillo se van ultimando todos los detalles para recibir a ambos mandatarios. Gracias John por la información, cualquier momento retornamos contigo. Siete de la mañana con 26 minutos, gracias por acompañarnos. Hoy quiero dar la bienvenida al licenciado David Rodríguez, el expresidente del Rotary Club Chiquiego Márquez y nos dará algunos detalles con respecto al premio Paul Harris y cuán importante es, apreciar cómo le va, bienvenido. Buenos días, gracias por la cobertura. Bueno, estamos con nuestro evento, el evento de Chiquiago Márquez, el hotel de Chiquiago Márquez esta noche, que se va a llevar a cabo en el Hotel Europa a partir de las 8 de la noche. Estamos dando este premio de reconocimiento a 25 empresas de diferentes partes de Bolivia y un empresario del año. Muy bien, a ver, es la decimonovena versión, tengo entendido. Pero, ¿qué significa entregar un premio a Paul Harris? Porque hay una historia detrás de este premio. Sí, bueno, Paul Harris es el fundador de Rotary, a nivel internacional, hace más de 115 años. Entonces, Rotary Chiquiago Márquez, hace 19 años, toma la iniciativa de darles un premio a los empresarios, a los que dan trabajo, invierten dinero, invierten tiempo, crean sueños y alcanzan sus metas. Entonces, Nueva Economía nos ayuda a la selección de estos empresarios. Es una revista, te voy a entender. Eso, no es el que comanda prácticamente todas las empresas y ellos nos dan los nombres de las empresas que pueden ser galardonadas. Bueno, ¿cuáles son los parámetros que se verifican para poder entregar este premio? Bueno, usted tiene que tener cuestión social, en primer lugar. ¿Cuestión social, ya? Claro, tiene que haber, digamos, apoyo a las comunidades, a personas. ¿Apoyo comunitario, ya? Bueno, y después de eso, el tipo de trabajo que ellos hacen, cómo han crecido, cómo están yendo. O sea, son muchos parámetros que Nueva Economía se basa para la calificación de poder llegar a ser, digamos, parte de este premio que nosotros otorgamos cada año. Ahora, ¿cuál es el movimiento que se está generando dentro del Chiquiago Márquez? Sé que ustedes realizan mucha labor social. Sí, nosotros tenemos proyectos ahora, por ejemplo, dentro del Chiquiago Márquez, tenemos el proyecto de válvulas de hidrocefalia que ya estamos casi más de 20 años. Y nosotros somos los que, por ejemplo, hay personas que tienen hidrocefalia. Quiere decir que, digamos, el líquido cefaloso aquí no circula bien, entonces va, en los niños va creciendo la cabecita, en las personas mayores no, pero no hay la circulación que tienen. Entonces, si no se operan, ellos pueden tenerlo. Pueden morir y todo eso. Y nuestro club hace de que podamos facilitar la válvula para que le hagan la cirugía, que le colocan en el cerebro y puede pasar y llegan en el abdomen, en la válvula. Entonces, llegan a tener una circulación normal y pueden vivir tranquilos. Tenemos el otro proyecto que es de catéteres para niños con cáncer, ¿no? Que tú estás viendo. Has debido ver, mucha gente se quejan de que no hay con qué tratales, todo eso. Y cuando hacen la quimioterapia, normalmente tienen que colocarle cada día el medicamento. Y eso, obviamente, es un gasto para la familia, ¿no? Nada sería el gasto, ¿no? Sino que yo pienso que pincharles cada día para hacerle la quimioterapia es también un poco moroso. Entonces, lo que nuestro club hace es proporcionarles los catéteres que les colocan para todo el tiempo de su quimioterapia. Muy bien. Ahora, dentro de la premiación, Paul Harris, ¿podemos conocer qué empresas, por ejemplo, algunas de estas van a ser premiadas? Porque, como usted me decía, es un reconocimiento al trabajo social, a la entrega de otras fuentes laborales también a las personas. Claro. Cualquier empresario genera empleos, ¿no? Entonces, va a llevar al empleado, al que le dan empleo va a llevar el sustento a su casa. Entonces, entre esos está Cervecería Nacional, después está Vagó. Algunas empresas farmacéuticas, ¿no? Farmacéuticas. Muy bien. Está la Universidad Real también. Muy bien. Hagamos la invitación. Sí, por favor, les voy a... Les pido que esta noche, a partir de las 8 de la noche, puedan acceder a www.zotarichuquiagomarca.org, que vamos a pasarlo al vivo. En Skype. Perfecto. Le agradezco mucho a David Rodríguez, presidente del Rotary Club Chuquiagomarca, por acompañarnos y por hacernos la invitación para esta premiación. Paul Harris 2019. Hay más en la revista El Día. Tenemos ya de inmediato nuestro desayuno. ¿Qué exquisiteces tienes para hoy, gatito? ¡Gatito! Buenos días, Pablito. En este enlace nacional te dejo toda la cocina para vos, porque este es nuestro sector del desayuno en cinco minutos. ¡Vamos contigo, Pablo! ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos a la mejor cocina del país. Hoy vamos a estar preparando un delicioso crepe francés y eso lo vamos a acompañar con frutilla y chocolate. ¿Qué te parece? Me encanta esa combinación y me encanta sobre todo lo dulce por la mañana. Entonces la gente se va a activar mucho con estas energías para poder iniciar este maravilloso día. Así se pinta, ¿no? Así es. Empecemos, ¿les parece? Chicos, ¿estamos listos? ¡Listos! ¿Preparados, como siempre? Con la actitud de siempre. ¡Eso! Ok, empezamos entonces, porque esto es el desayuno. ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! Así es, en tres, en dos, en uno, empecemos con la receta. Acá vamos a necesitar de ingredientes, harina, azúcar, huevo, leche, eso es por una parte. Ya. Para el relleno vamos a necesitar frutilla, jarabe de chocolate. Muy bien. Y lo vamos a acompañar, eso lo vamos a poner arriba. Me encanta eso. Un helado de frutilla. ¡Ay, delicioso! Entonces empecemos con el primer paso. Vamos a incorporar para el crepe, acá he puesto harina, harina, tres. ¿Cuántas tazas de harina? Es necesario medir, ¿no? Es dependiendo de la cantidad. Yo voy a usar media taza de harina. Perfecto. Ya, entonces vamos a poner, fíjense, vamos a ver la textura, ya, y cómo tiene que quedar la preparación para que nosotros seamos exactos, ¿ok? Ya. Entonces ahí le hemos puesto leche, le estamos poniendo un huevo y le vamos a colocar azúcar. ¿Ok? Azúcar, no lo hagamos muy dulce, ¿por qué? Porque el día de hoy el relleno es bien dulce. Entonces como para que... A mí me gusta lo dulce. O sea, súper dulce. Ahora, atenta, a esto le vamos a colocar una pizca de sal. Ya. ¿Para qué es eso? Eso es para realzar, ya tanto como lo salado, necesitamos nosotros para realzar el sabor. Apenas una pizca, ¿no? Y para todo lo dulce le vamos a poner una pizca de sal. Y vamos a ir mezclando, 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 mezclando todo. Lo que tenemos que llegar, la textura es como una crema, ¿ok? Entonces fíjense, vamos a mostrar, esto se está haciendo como una cremita. Muy bien. Mientras, dependiendo del clima y dependiendo de la harina que nosotros usemos, vamos a ir incorporando la leche, ya, hasta que se vuelva una cremita. ¿Qué tipo de harina usted utiliza, por ejemplo? Tres cero. Ya, la tres cero. Ya, si queremos también de que sea más suave, podemos usar una cuatro cero. Ya, pero yo recomiendo... Ya se ve, mire cómo está quedando. Entonces ya es una cremita, ¿no? Ok, esto ya está. Bueno, una masa suave, entonces. Yo estoy usando un cucharón, ya, para medir la cantidad. Esto equivale a cuarta, a cuarta taza. Entonces, si usted no tiene un cucharoncito así, vamos a medir con una, con cuarta taza de la preparación que hemos hecho. Fíjense, lo ponemos al sartén. Sirve mantequilla o aceite caliente. Como nosotros, como nosotros sabemos de que ya está listo. Para nosotros que lo volquemos. Eso se va a empezar a crear unos poros. Alrededor. Ok. Entonces, no, en toda la preparación vamos a usar unos poros. Entonces, mientras tanto, rápidamente, para que no nos gane el tiempo. Yo pensé que el secreto era de los bordes. No, 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 no. Eso es en el poro. Ya. Entonces, acá vamos a incorporar la frutilla. Ve que estaba mal yo. Fíjense. Necesito clases de reputería ya nomás. Es súper fácil. Y acá hemos puesto el chocolate. Nosotros ahí tenemos varias opciones como para hacer el relleno. Eso lo iba a decir. Aquí podemos jugar mucho con el sabor de preferencia de la gente. Ahora, esto es súper peculiar porque nosotros estamos acostumbrados de sacarlo, volcarlo y recién armarlo. Lo que voy a hacer es... ¿Lo va a armar dentro? Dentro. Como está húmedo, como está húmedo, entonces voy a incorporar yo la preparación. ¿Eso para qué? Para que tenga un sabor único. Claro. Entonces, no voy a esperar a que se cocine la parte de arriba. Fíjense. Y lo vamos a volcar. Qué rico desayuno. Entonces, vamos a esperar ahí que se dore. Ya, y lo vamos a emplatar. Como que ya se huele, ¿no? Sí. Entonces, esto vamos a esperar. Se va a incorporar. Hay más. El chocolate se derrite. Ya, no queda ahí, ¿no? No queda ahí todavía. ¿Qué más hay? A ver cuánto vamos. Un minuto. Entonces, acá vamos a... Lo que voy a usar es leche. ¿Te gusta la cocoa? Me gusta. Claro. Hacen buena combinación, ¿no? Ya, entonces, lo que estoy usando acá en esta preparación, estoy usando cocoa instantánea. ¿Ya? ¿Qué es lo bonito de esta receta? Que es súper versátil y es súper fácil. Ya que cualquiera en casa lo podemos hacer. Usted en casa, si se está alistando para llevar a los chicos al colegio... Sobre todo eso, ¿no? Muy bien pensado para los niños. Claro que sí. Que nos encanta, a los niños no dulce. Entonces, si usted lo está alistando a su hijo, le está haciendo el desayuno... Eso. ...qué mejor forma de estar cocinando con nosotros, ¿no? Estamos en miércoles mitad de semana. Así es. Y con un delicioso desayuno para arrancar un nuevo día. Se pinta un día maravilloso en Santa Cruz de la Sierra. Está empezando a hacer calor. Me encanta eso, porque se pueden hacer diferentes tipos de actividades. Fíjate, Nico. Ahora sí. Acá le he puesto azúcar, un poquito de agua y azúcar para que se incorpore. Y a esto, fíjense, lo vamos a poner acá. Siempre pensando en una buena presentación. Siempre. Todo entra por los ojos. Claro que sí. Entonces, ahí estamos. Ya tenemos ya el líquido. Ya. Ok, que es nuestra leche con cocoa. ¿En qué momento va a ocupar este delicioso helado que ya se me hace agua a la boca? Y si no lo pone ya, me lo voy a comer yo. Cabal va a ser todo. Ahí está. Ya. Fíjate, Nico, cómo se derritió todo el contenido de adentro. Muy bien. Entonces, ya esto lo vamos a incorporar. Se nos fue el tiempo, Pablito. Este es el final. Ya estuvo. Y ahí está el helado. Ya. Y no fue más. Y está listo nuestro rico desayuno. Entonces, son los cinco minutos. Ahí está. Lo estoy silbando. ¿Tatán? Sí, tira. Su desayuno. Qué delicia, qué delicia de verdad. Este es el desayuno que hoy le preparamos con mucho cariño para todos nuestros televidentes bolivianos para que ustedes también lo hagan en su casa en tan solo... ¡Cinco minutos! Vamos a disfrutarlo. Ahora, a comer. Arriba la música. ¡Gigantes! Tenemos deportes, por supuesto que sí. Tenemos deportes porque vamos a hablar de nuestra selección. Hay cambios, Richard. Para todos los que no saben, la salida de Rodrigo Ramallo, ingresa Ramiro Vaca. ¿Por qué? Se lo contamos después de la pausa, ¿te parece? No se mueve. Y antes, para que usted planifique sus actividades, vamos a conocer los datos del tiempo. Gracias. ¡A qué weather! Adelante. No se mueva, no nos cambie. Bueno, seguimos con más aquí en el día de la revista y quiero pedirles especial atención porque Inserpass ha lanzado una nueva campaña para todos sus clientes. Se llama Vive el Caribe y está destinado a todas aquellas personas que tengan la confianza en Inserpass. Y para hablar de este tema se encuentra con nosotros Juan Manuel B. Jarano, quien es el gerente general de esta prestigiosa empresa boliviana. Bienvenido, Juan Manuel. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, coméntanos un poquito de qué se trata esta campaña justamente destinada a todos sus clientes. Bueno, esta campaña tiene el objetivo de poder fidelizar a nuestros clientes y poder reconocer esa confianza que por más de 41 años han tenido nuestros clientes con esta marca, con más de cinco líneas, cinco líneas de productos de la mejor calidad, la mejor tecnología al alcance de todos nuestros clientes. Buenísimo, son 41 años de existencia que ya tiene Inserpass en todo Bolivia y también en otros países y bueno, queremos consultarle cómo la gente va a poder acceder a esta campaña y de qué se trata, qué premios hay. Es como dice el eslogan, vive el Caribe. El objetivo es que cada cliente, sea persona o nuestros puntos autorizados, agencias oficiales de Inserpass ubicadas estratégicamente en diferentes puntos de la ciudad de Santa Cruz, puedan hacer las compras de los mejores productos de cualquiera de nuestras líneas y por cada mil bolivianos se les va a entregar un cupón. Este cupón, depositado en cada una de nuestras ánforas, les va a dar la posibilidad de ganar tres pases dobles al Caribe, Cancún, Punta Cana, Varadero, al alcance de todos nuestros clientes. Guau, bueno, es increíble, de verdad, ¿hay plazos todavía para poder estar pendiente de la campaña? Sí, estamos empezando, estamos en junio, luego tenemos julio, agosto, son tres meses que va a durar esta campaña. ¿Por mes se va a entregar un pack? Sí, cada mes entregamos un pase doble, este mes ya a finalizar junio se nos va el primer pase doble. Ah, caramba, qué bien. Bueno, para todas las personas entonces que nos están viendo en este momento y que tengan la confianza puesta en Inserpass, ¿quieren saber cómo es que Inserpass tiene la iniciativa de poder premiar básicamente a sus clientes con estos viajes tan espectaculares? Mira, Inserpass es una empresa boliviana, orgullosa de ser boliviana, estamos presentes en toda Bolivia una empresa nacional con cinco líneas de productos, más de 41 años ya en el mercado, siempre reconociendo a nuestros clientes esa fidelidad y esa confianza que ha tenido y nos ha permitido poder consolidarnos en el mercado nacional. Es que por eso de ello cada año nosotros tenemos sorpresas, tenemos innovaciones y esta nueva va a ser la diferencia, esta nueva campaña con el objetivo de reconocer en esta época donde el frío baja las temperaturas un poquito, queremos... Ir a pasar un verano mejor, no escapar del frío. Sí, recuperar el calor. Y el color también, y el color. Que en invierno nos volvemos más amarillos. No mentira, este hip es una belleza de verdad, estos viajes, recalcamos entonces por cada mil bolivianos es que se va a entregar el cupón, ¿verdad? ¿Esto en todas las sucursales de Inserpass? Todos los puntos autorizados de Inserpass, ustedes diríganse a cada uno de los puntos, hagan las compras del mejor producto, escojan el producto que deseen, más de 67 productos. Por cada mil bolivianos una oportunidad de ganar y de estar en el Caribe, vive el Caribe con Inserpass. ¿Todavía no hay un ganador de alguno de estos países? Todavía no, estamos cerquita ya del primer sorteo, fin de mes sorteamos el primer pase doble, así que apúrense, vayan corriendo a nuestros puntos autorizados, hagan sus compras y tengan la posibilidad de ir al Caribe. ¿Los sorteos dónde se realizan? Se van a realizar, las bases de la campaña están en la página web www.viveelcaribeconinserpass.com Ahí están las bases de la campaña, van a ser realizadas a fin de mes, van a ser comunicadas el lugar y dónde con nuestra fanpage, en Facebook y en la página web también. Perfecto, muy bien, queremos agradecerle a Juan Manuel Bejarano, gerente general de Inserpass, por darnos la información de esta campaña tan linda que tiene esta empresa, ya lo saben señores y señores, pueden hacer o partícipes en todo caso de esta campaña por cada mil bolivianos de compra en Inserpass. Seguimos con más en el día. Tenemos más información, vamos a hablar de un macabro asesinato a una mujer que fue encontrada enterrada en una vivienda. Está con nosotros el coronel Johnny Aguilera, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz. Coronel, muy buenos días. ¿Cómo es que la policía logra identificar este hecho? Buenos días, bueno, en principio hemos recibido una denuncia por desaparición de personas y luego por privación de libertad. Entre el 18 y el 15 de mayo. Sucede que la señora Rigoberta Barrios sale de su casa a esa fecha y a partir de allí nunca más vuelve a tomar contacto con su familia, lo que indudablemente llama la atención pues no era usual debido a que ella ya tenía tres hijos que mantener. A partir de la desaparición de personas que gestionan, yo diría, por lo menos tres hipótesis, una de las cuales está vinculada a que podría haber desaparecido por su propia voluntad, otra que podría ser víctima de tráfico y por último que hubiera fallecido. Se descartan las dos primeras, pues no encontrábamos ningún nexo que pudiera motivar eso y empezamos a investigar este hecho tipificándolo ya como asesinato. Y el asesinato siempre tiene una vertiente pasional o económica. Cuando hablamos de la pasión, hacemos una revisión de todas las parejas que habían tenido relación con la señora y encontramos que efectivamente había sostenido por lo menos tres. La última con el señor Rubén Márquez Bautista, que ya el 18 de febrero de este año habilita un teléfono a nombre de la persona que había tenido relaciones antes con ella y le dice a la víctima que ese era su nuevo número de teléfono. Entonces, a partir de allí, con la intención de generar una coartada, se van realizando comunicaciones entre la víctima y él, identificada como una tercera persona. Pero no solamente eso, sino que también ese individuo se manda mensajes de este número, que voy a llamar A a su número, el número B, utilizando el mismo dispositivo celular y pretendiendo en estos mensajes de texto imitar las conversaciones, yo diría, del habla oriental. Estos son señales de alerta, indudablemente, que obligan a la policía a realizar una georreferenciación. Se establece que el mismo teléfono había sido utilizado por esta persona. Este individuo, en una primera entrevista, dice que había regalado estos dispositivos a su pareja, pero no logra explicar cómo es que del mismo teléfono se hubieran utilizado dos distintas conversaciones. Esa es la primer señal de alerta. Ayer, por fin, decidimos intervenir, efectuamos la presión de este sujeto y a partir de los elementos de prueba ya colectados, establecemos que al interior de su vehículo se había realizado el asesinato, me refiero a un minibus de color dorado marcaniza, en el cual le quitan la vida y en el cual, a su vez, trasladan el cuerpo después de meterlo a un tullín. Lo llamativo de este hecho es que no solamente le generan la muerte, sino cerceran el cuerpo para introducir su cadáver al interior de este tullín, al cual además le vacían cemento. Es decir, le ponen concreto con la intención de que el tullín, después de los procesos de descomposición del cuerpo, se mantenga estable en la superficie del terreno. Llegamos al inmueble ubicado en la calle Guaracaya, en la zona de Guaracachi. Allí, debajo del árbol, encontramos que no guardaba relación la vegetación, es decir, estaba árido aquel lugar, lo que indudablemente nos motivaba a pensar que allí se encontraba enterrado el cuerpo. Coronel, ¿quién es el autor principal de este hecho y quiénes están implicados? Bueno, son dos personas las responsables del asesinato, porque la tipicidad penal, a través de lo que dice la norma, son quienes han prestado cooperación, y en este caso es el señor Rubén Márquez Bautista y el señor Rubén Arabito Chivi. Ambos son los responsables de este asesinato, que en todo caso tiene las connotaciones de feminicidio debido a la excesiva agresividad y producto de la relación íntima que han sostenido con la víctima. ¿En qué etapa de investigación se encuentra este caso? Hemos puesto ya en conocimiento del fiscal las actividades de policía realizadas. Entendemos que hoy vamos a recepcionar la declaración informativa que puede o no ser una relación o una aceptación de la relación de los hechos. Sin embargo, tenemos prueba material suficiente para acreditar que ambos dos son los responsables del suceso. ¿Cuántas personas detenidas existen hasta el momento? Las dos. Me refiero a los 12 ciudadanos que han sido sorprendidos ya, yo diría, en la comisión delictiva con la carga probatoria suficiente. ¿Han tenido la oportunidad de brindar algún tipo de declaración ellos a la policía? Sí, han realizado una entrevista informal y han admitido que habrían cancelado. En este caso el señor Márquez Barqués hubiera realizado el pago de 14 mil bolivianos para recibir la cooperación necesaria para este asesinato que en todo caso está motivada fundamentalmente no solamente por el odio sino con la intención de evitar el pago de responsabilidades producto del procrear una niña que ahora tiene 11 meses. Coronel, yo quiero consultarles si es que se confirma que estas dos personas serían policías del batallón de seguridad. Sí, son clases de la policía, tienen rangos de cabo y efectivamente la investigación ha logrado establecer no su situación profesional porque esa no tiene ninguna vinculación con el delito. Lo que nosotros sí hemos hecho es establecer los medios de pruebas suficientes más allá de su profesión acerca de la responsabilidad del delito. Bueno, Coronel, de verdad que son lamentables estos hechos y a diario que se registran también hechos de violencia hacia la mujer. ¿Recomendaciones para la población? Es importante que establezcamos que cuando se habla de la violencia no solamente hay un agresor y una agredida. Hay un tercero que es parte de esta red. Quien omite denunciar, quien por razones culturales o por evitar problemas permite que una mujer siga sufriendo agresión. Usted ha venido de una mujer. Cuando usted aprecie, observe un acto de agresión, no duden en denunciarlo. El Coronel Johnny Aguilera nos ha acompañado esta mañana muy amablemente en Bolivisión. Les agradecemos por su compañía también a ustedes. Una pausa, ya volvemos. Tenemos información en vivo y en directo. Atención porque policías salen a tratar de desbloquear la carretera hacia el Benin. Gabriel Terrazas con toda la información, por favor. Así es el mundo. Estoy en el cuarto anillo en la escuela básica de policías, en este caso en la alemana. Están llegando efectivos policiales de diferentes unidades para hacer la respectiva formación y, por supuesto, también líneas de micropatrulleros para dirigirse hacia la zona de San Julián y proceder al desbloqueo. Como ya recordemos, hace dos días atrás de este mismo lugar salió un contingente policial a alrededor de más de 300 efectivos policiales. Y hoy nuevamente se vuelve a dar esta situación. Están ya planificando, por supuesto, junto a directores de diferentes unidades y policías también que están llegando hacia este lugar para, como ya lo referimos anteriormente, Edmundo, para proceder al desbloqueo de esta zona que ya son más de cinco días que lleva bloqueada y, por supuesto, perjudicando a las personas que van y hacen diferentes actividades, Edmundo. Gabriel, justamente hay que recalcar la posición que tienen los soñeros de no levantar estas medidas hasta que se llegue a una solución por parte de las agroindustrias de poder establecer un precio por tonelada de soya de 300 dólares. Estaremos al pendiente, entonces, Gabriel, de la situación tanto en la Escuela Básica Policial como también en la carretera hacia Trinidad. Continuamos con más al final día. Así es, gracias por seguir con nosotros. Vamos a hacer las compras en el supermercado de al día. Exactamente, porque en instantes en nuestra cocina vamos a preparar una torta a tres leches. A ver, ¿qué vamos a llevar? A ver. Huevitos. ¿Qué más? Moldes. ¿Cuál molde? ¿Este? ¿Este está bien? Claro que sí. Oh, no podría faltar un servidor. Muy bien. ¿Qué más? Harina. Perfecto. Ya podemos llevar. Eso es todo, ¿no? A ver, este molde, por si acaso, también. Este es desmontable. Bueno, mientras nosotros vamos a hacer el supermercado, vamos a la cocina. Vamos, 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 vamos. Excelente. Vayan por acá. Eso. Compáñenme, por favor. ¡Eh! Hola, bebé. ¿Quién eres vos? Hola, Félix. Eres el gato, ¿no ves? No, soy Félix. ¿Gargel? No. Tom. No. ¿Quién es G.M.? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Yo venía a buscar a mi tío Héctor. Es que el caldo, el perro, se lo ha comido todo el maquillaje. Entonces le ha dado así como que se suelta su estómago. Y entonces mi tía me ha venido porque yo me estaba maquillando. Me he puesto así y luego le he querido atendida al perro. Y luego dije, ¡ah! No, 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 no. Basta, basta, basta. Vamos a ir a una pausa y luego volvemos con más del día. No se muevan. Vamos a ir al día porque no como yo. No, 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 no. Vamos a ir al día. ¿De la derecha o de la izquierda o de la derecha o de la izquierda o de la derecha o de la izquierda? Yo te voy a poner así, ¿ya? Ay, gracias. Vos aquí, tío, todo. ¿Quién eres tú? Vos aquí. ¿Y tú? Y vos gritas, ¡gol! ¿Y tú quién eres? Yo soy la panita. No, tú eres... A ver, producción, por favor, a ver. Esta clase de interrupciones en un programa donde todo está programado, todo está agendado. Soy su sobrina, que no se quiera. Héctor, Héctor. Ay, Dios. Ah, claro. Tú eres Carolina. Con razón. Con razón. Con razón. Pues tú eres Carolina. No me digas Carolina. La niña que vino el otro día aquí al canal para una campaña. Carolina. Es que mi papá me ha puesto el nombre de su ex, Carolina. Ah, ¿y cómo le decimos ahora? Campanita. Ah, campanita. Ah, bueno, campanita. ¿Qué es esto? Está trayendo a la familia. Es que tengo un tío, escúchame. El Cairo está con su estómago suelto, ya le he dicho al gato chef. Entonces me estaba dando una receta, me ha dicho, dale plátano. Entonces yo le voy a dar plátano al Cairo. El Cairo es el perro, por si acaso. Se lo comí todo el maquillaje. ¿El Cairo es quién? Yo. ¿El maquillaje de quién? ¿Quién es el Cairo? Tú, no. Es mi perro. Ah, el perrito de Héctor. Ah, el perrito de Héctor. Literalmente. O sea, con el maquillaje. Guau, guau, guau. Ah, no otra cosa. El perro de Héctor, o sea, de la mascota de Héctor. ¿Así está bien? Ya, ya no se complique. No se complique. Pet. Ok, la mascota. Estás vengando, ¿no? Estás vengando. Muy bien. Porque, ¿sabes qué? Veterinario, en español, ¿lo ves? Y en inglés, doctor. Doctor. Ah. ¿Y cómo se porta, Héctor? ¿Qué tal tío es? ¿Es buen tío? Es buen tío. Nomás se desespera a veces, ¿no ves? Y a veces yo le digo, acá hay la trampa también. Cuando me ponen mi agenda multa, así, tío, firma. Ah, autógrafo, le digo, firma nomás el sonso. Ah, es que me encanta. No, 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 el sonso. El sonso. Bueno. Es que a veces los tíos son... De tío a sonso. ¿Quién no tiene un tío sonso? No, no, no. No sé yo. Te cuento tres cosas. A ver, a ver, a ver. Te cuento tres cosas. A ver, a ver. A ver, chicas. Entre chicas. Hace rato estábamos ahí en la cocina y le ha dicho, ¿qué estás haciendo? Así, al gato. ¿Quién es? Ella. La Valentina. No. La Valentina. No, pues. ¿Qué estás haciendo? Y el gato le ha dicho, estoy preparando. ¡Mentira! Estás charlando, le ha dicho. No. Y luego le digo, ¿qué te pasa? Así me ha dicho. No, pues sí, no, pues sí. Les explico. Estoy invitando a la gente. Otro chisme. Otro chisme. Me han dicho que hay algo así entre las conductoras y los chefs. No sé por qué. ¡Oh! A ver, no es mi caso. Sí, y sí. Los niños dicen la verdad. No está rojo el vestido. Chapitas. Sí, claro. Entre comadres se ayudan. Entre comadres se ayudan. Claro. Mira, 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 hay un chef ahí. Mira, que lo ha puesto. Bueno. Me ha puesto mucho rubor al Pablo. Sí, bueno. ¿Qué opina de Pablo? Usted, Campanita. El Pablo parece tomate. Eso opino. ¿Ibania? Sí, y cuando se porte mal le vamos a hacer ketchup. Ajá. Eso, muy bien. ¿Ibania me gusta? Sí. No, de ustedes que yo estoy roja por el reflejo de mi vestido. Bien, amiga, bien. ¿Cómo quién estaba? ¿Me has dicho? Sí. Como María Mercedes. Ah, sí, María. Así, así. María Mercedes. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? María Mercedes. ¿Por qué? ¿Por el peinado? Por el peinado. Por el peinado. ¿Por mis rulos? Sí. Bueno, y está peinada igual que nosotros, ¿no? Ella se acopió el peinado. Hoy nos han peinado así. Bueno, por favor, quiero que vean la mirada sexy de Pablo. Así, miren, por favor. Miren, miren, así es. A ver, mira sexy, chango. No, esa no es mirada sexy. Pero está mirándola, Bania, al televisor. Entonces, ahí está. No, no. Es la mirada sexy. ¿Cómo es la mirada sexy? No, si esa es mirada sexy. No, pues, Bania, no se desbolla. Caparita. Claro, no, no. A ver, Bania, una mirada sexy. Uy. Ah. Ahí está la canción de Bania. Escuchen, por favor. Hay que tocarse. Me falta, me falta para la mirada sexy. María, me sé. A ver. A ver, ustedes hagan una mirada sexy, a ver si es fácil. Valentina, Valentina. Déjenme concentrarse. A ver. Mírale cómo le has mirado al gato. Así está. No. ¿Qué te pasa? Como en tus fotos, pues. ¿Qué fotos? ¿Qué fotos? Y cambió. Llámame, dice. Eso no es serio. No puedo. No, vamos. No tienes que decir llámame. ¿En quién tengo que pensar para mirar sexy? Tienes que hacer la difícil. Ah, ya. Así. Tío siempre me ha dicho eso. Hay que hacerse la difícil, ¿no ve, tío? Se ha hecho nomás. No, no tienes que hacer. Tienes que hacer. A ver, una cara sexy, Héctor. Vení, vení. Vale, enseñame. A ver, no sé, a ver, no sé, a ver, Richard. ¿Qué mira así? A ver, a usted, Richard. La mirada sexy de Richard. Yo quiero ver la mirada sexy de Richard. De verdad, muero por ver cómo conquistó a Daniela. A ver. ¿Por qué la voz abierta? Ajá, ajá. Sexy. Ah, sé. Sexy. No sé, son. Vamos. Pero mira, dice sexy y se abre su saco. Claro. Oye, yo sé que tú puedes hacer la mirada sexy de, ¿cómo se llama esa chica? Maite. Maite Flores. Ah, yo sé la de la Maite Flores. A ver. Beshu, beshu, beshu. ¿Y la que fue? A ver. ¿Y la que no? A ver, otra vez. Perdón, perdón, otra vez, otra vez, otra vez. Ay, no. No le hagas reír, no le hagas reír. María, vamos, vamos a Letida, tú puedes. La que puede, puede. Y la que no, que se siente y me aplauda. Beshu. Chao. ¿Qué? Te faltaba uno, te faltaba una cosita. ¿Cuál es mi dos? Soy Mickey Mouse. No, 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 te faltaba, te faltaba. El que no supera, no prospera. La que no es. Ay, no, señor. Bueno, señores, ¿sabes qué? Hablando de la Beshu, ella debería ir a la Copa América, que no vaya allá el chasqui. No. Chasqui me quedaba... Algo dice que decía que yo vaya. América, qué horror, no, nada que ver. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cómo quieres que baile a la Beshu? Mil veces el chasqui desde el 94 que anda chasqui. Sí, y desde el 94 que andamos perdiendo. Oye, no le grites a mis hermanos. ¿Qué te pasa? No le sale eso al director técnico. A ver, a ver, a ver. ¿Me estás haciendo renezar? Basta, basta. Vamos a la cocina. Basta. Vamos, por favor, a la cocina. Sí, vamos a la cocina. Basta de pelear. Venga, vamos. Presentamos la cocina. Este sector es auspiciado por... Sofía Cerdo. En Sofía se confía. Gana uno de los 14 premios de 50 mil bolivianos. San Juancho te hace rico a ti y a tu pancho. Hola, chicos. Estamos acá en el sector de la cocina. Ya yo estoy preparado para hacer este delicioso postre, chicos. Gatito, ¿qué me cuentas? Hola, Pablito. Pues aquí, feliz y contento. Siempre el enlace me pone con la felicidad en el corazón. Y hoy haremos en la cocina una torta fácil de tres leches. Siempre se pregunta qué debe ser algo difícil. Vas a ver que no. Cuando tú lo logres hacer, vas a ver que te vas a reír de ti mismo. Y vas a decir, tan fácil había sido. Yo pensaba que era tan difícil, ¿no? Bueno, Pablito. Yo tengo mi cuaderno, mi hojita. Estoy alistándome solamente para ver la receta e ir corriendo para comprar y hacerlo juntos. Y junto a vos y junto a la mejor cocina del país. Excelente. ¿No ves, gatito? Perfectísimo. Entonces, comienza a alistar tu bolígrafo y tu papel porque estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer tan lindo y tan deliciosa preparación de la torta de tres leches, ¿no? Es facilito. Mira, vamos a decir, ¿no? Leche seguro. Es facilito. Ocho huevos hemos comenzado a batir, ¿ya? Ya. Aquí está un poco batido, no hay ningún problema. Los ocho huevos, en este caso enteros. No vamos a separar. Los ocho huevos enteros. Claras y yemas. Sí. Le vamos a poner el azúcar, ¿ya? Y también le vamos a poner leche condensada. Saludos. Leche condensada. Eso tampoco puede faltar, ¿sabes qué? No puede faltar... Ay, esencia de vaina. Gracias. Esa esencia de vaina. Esa esencia de vaina. Esa esencia de vaina. Perfecto, ¿no? Hay personas que le ponen... Hay personas que le ponen un coñac. Está permitido. En este caso es una receta fácil. Por eso no lo voy a poner, ¿no? Cuando ya tenga el punto letra, vamos a sacar nuestra preparación. ¿No ven? Y vamos a mezclar con la harina. Así es sencillo. Ocho huevos batidos con el azúcar y con la leche condensada. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Harina. Harina. Pues vamos a vaciar esto primero en nuestro molde. Ya. Ya está aireado, ¿no? Está aireado. Excelente. Ya está aireadito. ¿Qué es aireado para la gente que no sabe? Que le hemos sacado una espuma. Le he dado aire. Le hemos dado aire. Muy bien. Le hemos dado aire, ¿no? Y para esto tenemos que comenzar a mezclar con la harina. Muy sencillo. La harina está mezclada con una pizquita de polvo. No una cucharilla, no. Pizquita. Una pizquita. Una pizquita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cernir. ¿Por qué tienes que hacer el cernir? Eso, eso yo quiero saber. ¿Por qué no podemos directo? Porque la idea es conseguir primero otra vez airear también la harina. Ay. Y aparte, puede que la harina esté pues con alguna partícula, ¿no? Ah, muy negativa. A ver si tiene algunas cositas. A ver si tiene glumitos, entonces hacemos... Por bojo. No, no, no. No, tampoco así, ¿no? Por eso hay que siempre la harina... Igual cae, igual sale. Vamos a poner la harina y torno... Se ríe nuestro cabrón. ...en movimientos envolventes, ¿ya? Mientras yo hago los movimientos envolventes, tenemos un anuncio muy importante en supermercado. ¿Qué pasa? San Juancho, San Juancho. Hazme rico a mí y a mi Pancho. Porque ahora, señoras y señores, tenemos el San Juancho con muchos premios. 50 mil bolivianos, 14 premios de 50 mil bolivianos. Increíble, una locura este San Juan. Con el trigo pack San Juancho del Sarsas Cris podrás ganar uno de los 14 premios de 50 mil bolivianos. Sí, exacto, cuatro premios de 50 mil. Busca tu pack, recorta tu cupón y depósitalo en cualquiera de las ángfanas en todo el país. Porque San Juancho te hace rico a ti y a tu Pancho. Esta actividad está autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juego AJ. Bueno, Gato. Lo que me gusta de Gato es de que, bueno, tiene ingredientes que usted no tiene en casa, ¿no? Como otros chicos dicen, esto tienen en casa y sacan un delfino. No, no es así. Gato Chef, seguimos con nuestra preparación. Se ve muy deli de entrada. En movimientos envolventes para no bajar el areado que hemos conseguido. Ya. Movimientos envolventes para integrar bien la harina con los huevos, ¿no? Luego de integrar bien... Con redonditos, burbujitas. Claro que sí, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a llevar a un molde que previamente está enmantecado y también enharinado para que no se pegue la preparación. ¿Ya? Y esta preparación la vamos a llevar al horno a 160 hasta 180 máximo durante media hora aproximadamente. ¿Ya? Y la gente dice es que para que salga húmeda la torta y eso es a veces, ¿no es cierto? Sí, en este caso como es una torta a tres leches, le vamos a poner un gran contenido de leches encima. Pero si quieren una sensación de humedad, siempre es bueno agregarle un poquitito de aceite o materia grasa. Por favor, me lo ponen al horno. Claro que sí. Y aparte... Claro, no, señores. Leche condensada, leche evaporada y leche en polvo. No, 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 ya. Bueno, ya. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, por la magia de la televisión ya tenemos aquí nuestra masita, ¿ya? Que ya he preparado antes, hoy día vamos a tener dos tortas, aquella y esta, ¿no? Para humedecer, ¿no? Para humedecer vamos a ponerle leche condensada, leche evaporada y leche normal y voy a comenzar a empapar, ¿no? Y tiene canelita también, ¿no? Sí, tiene canelita también, exactamente. Mientras voy empapando, tenemos anuncios importantes con Nicole en Santa Cruz. Un abrazo a todo el país. Que les vaya bien. Nos vemos hasta mañana. Chao, chao. Muy temprano, como siempre. La revista al día fue auspiciada por El nuevo Renault Kwid, el compacto más SUV que llega a romper paradigmas. Desde 12,900 dólares. Disfruta de un sabor incomparable con Café Iguazú, Ajinomé, tan rápida, tan rica y Anapki, Asociación Nacional de Productores de Quinoa. Todas las mañanas que trae por mi ventana El Señor Sol Doy gracias a Dios por otro día más Buenos días, alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días, Señor Sol howerás de la vida Para novedades a capa de Manos av tou package Y Yo Y So